¡Bienvenidos a Por el K-Fape! Sí, te tocó, ¿no? O sea, su esplendor. Todavía a mí me tocó esa película con Pedro Infante, güey. No, güey, o sea, dijiste ochenta y todavía vivió diez más, doña Silvia, güey. Hubo momentos donde yo la veía y decía no, si aplicaba yo los Adela Micha, güey, de no tarda, no tarda y tardó, la verdad, fuera de toda broma. Que en paz descanse, ¿no? Si fue una noticia que sacudió a México, ¿no? Hasta le hicieron su homenaje ahí en Bellas Artes, bien merecido, creo yo. Pero bueno, ya fuera de cualquier otra broma, bien, amigo, estoy cool, la verdad es que cumplí, cumplí, llegué ayer bien madreado de una transmisión, como estoy llegando el día de hoy. Pero me aventé, Survivor Series, afortunadamente no me ganó el sueño y después dormí como bebé, habiendo cumplido con mi responsabilidad, Kifebeana. Kifebeana. Y ahí está, ya vi Survivor Series, vengo hoy un poco barco, te he de decir. Ok. Pero, no, la verdad es que, bueno, pues vamos a hablar de puro Survivor Series, ¿no? Y del homenaje de Doña Silvia. Sí, 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 fue un día duro, güey, fue un día pesado. Sí, yo lo sé, yo lo sé. O sea, vi por ahí un TikTok de un güey que hasta se aventó. Ahora que está todo esto de la muerte de Silvia Pinal, hizo el árbol genealógico, güey, de la dinastía Pinal. Explicó quiénes eran sus esposos, güey, quiénes eran los hijos y qué tiene que ver Luis Miguel. Dije, ya para de mamar, mamá. Déjenla descansar, güey, la señora tenía 94 años, qué pedo. Pero sí, eliminaron a los Pumas. Sí, güey. Sí, eliminaron a los Pumas, güey. Y aparte, güey, sucedió algo importante, güey. Ah, caray. Oficialmente, acabé la carrera universitaria, Mauricio. ¡A la virga! Sí, sí, sí. O sea, oficialmente, pero de que esta semana, a la virga, estoy... Sí, el jueves fue mi último día de clases. No mames. ¿Y cómo te sientes al respecto, güey? Me siento extraño, güey. Me siento extraño. Pero me cobija por el K-Fap. Verga. ¿Pero extraño? ¿Mal pedo? No, 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 no. No mal pedo. No me siento mal, güey. Es que como dijiste, me cobija. Dije, ah, qué pedo. Me cobija en todos los aspectos, güey. Pero bueno, lo quería compartir con el podcast porque... Pues el podcast convivió con esa madre durante mucho tiempo, güey. Entonces, coexistieron de forma correcta. Aparte, yo creo que mucho de que nos conozcamos tiene que ver con eso, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, aparte en persona. Porque yo llegué a ir ahí a tu facultad a verte. Obviamente, yo iba a ver a mis verdaderos amigos, pero pues te encontré. No, la verdad, qué chido, amigo. Qué chido. Vas a seguir diciendo incoherencias, pero bueno, al menos ya vas a tener un respaldo, ¿no? Sí, 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 sí. Para los que no saben, es comunicación y periodismo. Comunicación. Eso es lo que me respalda. O sea, ¿de ciencias de la comunicación? No, se llama... La carrera se llama comunicación. Le hicieron un cambio de nombre porque antes, hace un par de años, tan solo se llamaba comunicación y periodismo. Pero el plan sigue siendo el mismo, güey. Entonces, por eso yo siempre digo que es comunicación y periodismo, porque vimos un chingo de periodismo. Pero la carrera como tal se llama comunicación. Ah, verdad, es que yo estoy en ciencias de la comunicación. Sí. Pero me metí a periodismo y medios. Se llama, entonces. Sí, la especialidad. Por eso lo pensé. Bueno, antes de empezar como tal con Survivor Series 2024 War Games, vamos a leer un par de comentarios. Nos dice José Roberto Zúñiga, hablando de Karrion Kross. Yo vi un post que decía que si acomodaban bien el buqueo, podría ser a Kross el primer vampiro de WWE. ¿Qué opinas de esto, güey? Pues mira, yo creo que tú con tu expresión dijiste mucho. Pues estaría, o sea, me gustaría, güey, que hubiera un vampiro. Estaría mamón, estaría mamalón. Pero no sería el primero, güey. Porque ya hubo uno en Latitude Era, que se me olvidó su pinche nombre, pero el que salía con Edge también se me olvidó su nombre. Pero bueno, no creo que lo tiren para allá, güey, la verdad. No, yo creo que lo van a tirar más como un güey de estos bikers, ¿no? Sí, un güey más rudo que otra cosa. Sí, quién sabe qué va a pasar con Karrion Kross, pero me interesa ahorita lo que está sucediendo en Raw. Que sucedieron cosas interesantes en Raw, sobre todo lo que pasó con New Day, es lo que yo pondría subrayado, güey. Pero ya saben que en estos episodios, después de los pay-per-views, hablamos únicamente del pay-per-view en turno. Pero subrayar lo de New Day, ¿eh? Que quizá al final podríamos, al final o ahorita, perdón, podremos tocar un poquito el tema, porque sí es algo importante considerando que mañana 2 de diciembre, ya es diciembre, ¿qué pedo con eso? Hoy ya es diciembre, güey. Sí, por eso, por eso. Ah, ya. Eso dije. Esta madre, acabas de terminar la carrera, hermano. Este, ¿qué estás diciendo, estúpido? Ah, que mañana 2 de diciembre en Raw se festejan los 10 años de New Day, y tenemos una fricción previa, entonces está... está. Está. Así hablamos de eso al final. Un ratito. El siguiente comentario es Coning Spar, dice, me quedé esperando la aparición de La Roca, habrá que ver ahora qué sigue, si ya al menos descansamos un tiempo de la historia de The Bloodline. Bien, ¿qué lucha? La del Intercontinental, si alguien debe quitarle el título a Gunter, debería ser Breaker, lo mejorcito de la Wargames femenina fue Rhea, del resto no me quedan muchas ganas ya de verlas. ¿Qué piensan que será el favor? ¿Qué piensan que será el favor de Paul Heyman a Punk? Me gustaría que... Sí, güey, yo también. Me gustaría que le consiguieran una lucha contra La Roca por el tema de los main events en un cierre del año poco flojo, pero no es malo. Es un cierre del año poco flojo, pero no es malo. Sí, coincido en la mayor parte de lo que dijo Coning Spar. ¿Y qué piensan que será el favor? Eso del main event no me suena mal, pero yo creo que debe ser o debe de ir por otros rumbos, güey. O quién sabe, güey. No, no, no. Puede ser, güey. Lo veo muy probable porque, obvia, o sea, Paul Heyman está muy relacionado con La Roca y todo eso, ¿no? Entonces, podría ser, pero una lucha mano a mano simplemente por el coraje contra La Roca no lo veo muy favorable para Punk, güey. O sea, yo creo que Punk quiere un main event con un campeonato de por medio. Entonces, no sé qué podría ser. No sé, güey. ¿Qué tal que le pidió un póster autografiado por la Tigresa del Oriente, güey? Un póster de por el K-Fape. Oye, sí, que, por favor, consígueme que te llegue un mensaje en Instagram a Wnotis. Oigan, muchachos, my name is Paul Heyman. No, a ver, yo estuve pensando mucho, güey. Yo sí pensé en algo que tenga que ver con lo titular. Pero hubo alguien, otra vez no recuerdo el username, ahí en Facebook, que puso, que pensaba él que el favor es su tan ansiado main event de WrestleMania. Sí, podría ser. Yo ese es el que creo que va ganando. O sea, creo que se va en primer lugar. ¿Estás de acuerdo que tiene que ser un main event en la noche dos, güey? En la noche uno no cuenta. No sé, güey. A ver, pero es que si es en la noche dos, tiene que ser un megafavor, güey. Sí. Un megafavor. Oye, y si por mega, mega campeonato. No, es que, o sea, a mí me suena o La Roca o el main event de WrestleMania. Aunque, ojo, ya confirmó que Dan Pierce dijo, it's official, que abre Raw del 2 de diciembre, CM Punk. ¿Crees que diga algo ahí? Pues, ¿qué tal que el megafavor es desintegrar All Elite Wrestling, güey? Que ya de repente aparece Paul Heyman y adelante hay un güey que trae una, una máscara, un pasamontañas, güey. Y está amarrado. Y ya de repente le quitan así, Jack Perry. Jack Perry. Y le quitan otra vez, Tony Khan, güey. Se la quitan otra vez y es otra vez Jack Perry, güey. Se la quitan otra vez y se escucha. ¿Cómo es el nuevo esponja, puta madre? Ya se ve el chiste, pero apaga las putas luces, güey. No, no me acuerdo, güey. Bueno, este, yo tiro mucho por eso, güey, que va para... Ay, perdón, güey. Cansancio, cansancio. Para que Paul Heyman pueda mover sus influencias y tenga algún main event. Yo lo veo muy bien por ahí. Sí. Esperemos a que suceda. Ya falta muy poquito. Entonces el lunes va a estar interesante. No se pierdan Monday Night Raw. Fuera de eso, vamos con la sección de noticias. Por favor, cortinillas. Son pocas esta vez, güey, afortunadamente, para que nos dediquemos a hablar de Survivor Series plenamente. La primera que tengo anotada es... Siento mi voz un poco rara, güey. ¿Tú no la sientes? Sí, de repente como que te escuchas así. Sí, estoy como afónico. Hoy grité mucho, güey. Y también el jueves pasado, entonces se me acumularon gritos. Ah, sí es cierto, güey. Sí es cierto. Sí. Te agarró el torito, güey. Estuviste en el MP. No, no, no. Estuve en el Auditorio Nacional, frente al mejor cantautor del país, pero esa es otra cosa. No mames, Espinosa Paz. No, güey, ya cállate, güey. Ya cállate. Que me sigue sorprendiendo cómo te tomaste... Vengo muy payaso hoy, eh. Sí. ¿Cómo si te sorprendiste cuando dije lo de Valentín Elizalde, güey, en el episodio pasado? Me sorprendió que te sorprendieras, güey. Me sorprendió mucho, güey. Definitivamente te bajé 80 escalones, güey. Si tú me tienes en un escalón muy alto, estás mal, güey. Sí. Así es yo. Bueno, primera noticia. Matt Riddle ha debutado en TNA, güey. Debutó en TNA. Lo cual crea comentarios y dicen que está cerca de aparecer en NXT. Y eso lo veo muy lejano, amigos. Muy, muy lejano. Por algo lo sacaron, güey. Entonces no creo que lo vuelvan a traer de esa manera. Pero qué chido que esté en TNA. Qué chido que se está dando su World Tour. Ya lo habíamos comentado. Y a ver qué hace en TNA. Es un güey muy bueno. Entonces yo creo que puede ofrecer muy buenas cosas. Pero, por ejemplo, de todos los luchadores que están ahorita en otra empresa. Haciendo todo lo que está haciendo Matt Riddle. El bro original. ¿Quién dirías que es el más cercano a sí regresar? O sea, pum, Royal Rumble 2025. ¿Quién entra ese primero de febrero? ¿Quién es el más cercano? Es que, a ver. Tendría que recapitular nombres. Pero si me pides uno así de... Matt Cardona, Los Cardi, Nick Neme. No, no, no. Yo te iba a decir Matt Cardona, güey. Sí, ¿no? Creo que hasta él lo ha externado, si no me equivoco. Lo ha rogado, güey. Lo ha rogado, güey. Nada más no lo pela triple sexo, güey. Pues es que... Triple abstinencia. Triple interrumpido. Yo creo que... Sí, es que le están saliendo varias cosas, güey. Y claro que le podría salir... Pero, por ejemplo, sin comparar, güey. Pero una apuesta similar, quizá... Al menos en el papel podría haber sido J. Cargill. Y güey, güey. No está para nada acerca de lo que queríamos. No, ha sido muy decepcionante J. Cargill. Ya pasó un año, un poco más. Y ha sido pura decepción. Las cosas para mi mujer no han sido lo mejor, güey. Esta semana subí unas fotos, güey. Hermosa, güey. Te lo juro, es... Top... Todas... Yo soy... Luchadora... Del mundo sexual, güey. No, 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 no. Ay, no, güey. Te lo juro. Veo a Cora Jade. Me encanta. Veo a Liv Morgan. Veo a Jade Cargill. Veo a Illosky. Veo a... Neta, güey. Mira, dime el nombre de alguna luchadora. ¿De WWE? Del mundo, del mundo. Eh... Fabi Apache. Hermosa, güey. Güey, por ejemplo... En la... Del... Del World Games. Pues sí, la verdad... Yo dije... Ay, ay. Ya del femenino también. Esa mierda. Oye, que hablando de luchas femeninas... ¿Sí viste Mercedes Monet contra Chris Starlander? Sí, sí la vi. A huevo. Entonces, si la vimos los dos... Nadie va a tener que cumplir apuesta. A mí me faltan... Otras más que me han dicho la de Jon Moxley... Contra Orange Cassidy. Y por supuesto, Kyle Fletcher contra Will Ospreay. Sí, ya la vi. El viernes por la noche... Quise aventarme... Eh... Dije... Una película... Oye, oye... Porque yo supe... Dije, si la va a ver este perro... Entonces no quiero deberle nada. Y me la aventé. ¡Qué luchón, cabrón! Sí, estuvo muy buena. Tampoco creo que sea la mejor lucha del año femenina, güey. No. Pero tú... ¿Ese es el War Games femenino de este año? Pues sí. Podría ser, güey. A la mierda. Yo he visto mucha... Mala... Mala hostia... En contra de la War Games femenina, eh. Ahorita hablamos de la War Games femenina, güey. Otra noticia... Es que... Se contabilizaron las reproducciones... Que hubo en los videos de WWE... Donde aparecía Cien Punk y Roman Reigns en conjunto, güey. Y sumaron 204 millones de reproducciones... Casi como por el kayfip, güey. En menos de 24 horas, güey. Lo cual rompió un récord de views para WWE y sus redes sociales, güey. Entonces, fue muy fructífera esta... Esta... Manera de tener a Punk y a Roman, güey. Y yo creo que si lo ven, güey... Yo creo que la pueden llevar por ahí también, güey. Para WrestleMania. Hay quien sí, de plano, se está tocando en sus más profundas fantasías, güey. Diciendo... ¿Qué tal que hay una lucha por la custodia de Paul Heyman? Brock Lesnar... Por la bendición de... Punk, Roman Reigns, sí, güey. ¿Qué? A ver, como no es un episodio... En el cual tengamos Monday Night Raw y Friday Night SmackDown como tal... Pues yo creo que sí podemos platicar ahí del segmento que hubo así de rápido, ¿no? En donde... Pues se sientan... Con Paul Heyman... 100 Punk y Roman Reigns a platicar... De qué pedo, güey. O sea, ¿qué haces aquí? Y, pues... Terminan diciendo eso. Vengo aquí porque si ganamos, él me va a deber un favor. ¿Qué es ese favor, güey? ¿Qué es tan importante que te genera el ayudar a un güey que no te causa... Ni el respeto, güey? Lo vimos a lo largo de la lucha. Ya platicaremos también de eso, güey. Es importante. Y la verdad, yo creo que sí la sacaron del parque, güey. Porque aparte, creo que también se jugó muy bien con eso dentro del mismo evento. Creo que lo pueden llevar más allá. Hay quien ya también está diciendo, güey, ¿qué tal que un 100 Punk y Roman Reigns por algún título? Tampoco lo veo descabellado. Yo creo que hay mucho. Hay mucho todavía en juego. Yo creo que el favor puede ir desde que lo meta al Royal Rumble. Es que, güey, se me haría tonto porque ya estuvo en un Royal Rumble. Desde su regreso. No sé, güey. No sé. Se me hace muy raro, güey. Sí, pues puede pedir literalmente cualquier cosa, güey. Entonces hay que esperar. A lo mejor él nada más pide una Pepsi y ya, güey. O sea, le puede pedir todo. Una barra de helado, güey. Una barra de helado, güey. Puede pedir lo que sea, güey. Un transporte especial para su perro, güey. Que pide un Play 5, güey, para poder jugar con Judgment Day, ¿no? Sí, güey. Una tarjeta de Google Play de 300 pesos. Sí, ¿no? Un WWE Network. Que le digan, no mames, pero ya se va a acabar, güey. No la compres. Que no se acabe, dice. Que a mí sí me gustaba mucho. Que me intriga mucho, güey. Si van a... Ahora que el contenido pasa a otra plataforma, güey. Si van a soltar cosas que tengan que ver con el error. Que tengan que ver con Chris. ¿No crees, güey? No. O sea, si es una producción de WWE, no creo, güey. Ya que sea ajena, ya es otra cosa, güey. Yo te había mandado algo, perro. Bueno, mientras digo la otra noticia. Y es que en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la Arena México, Místico ganó la final del torneo Leyenda Azul. Que es un torneo anual que se hace en el Consejo. Se hace Leyenda Plata y Leyenda Azul. En honor a Blue Demon y al Santo. Y en esta ocasión, pues, Místico gana por primera vez en su carrera. El trofeo, el torneo de la Leyenda Azul. Ante Hechicero, güey. Decisión bastante criticada en redes sociales. Y yo entiendo por qué es bastante criticada. A ver, ¿por qué entiendes que es bastante criticada? Porque últimamente el señor Místico ha dejado el campeonato vacante porque no lo quería perder. Ha dado malas luchas, güey. Se ha visto muy lento. Y tú criticando a Místico, verga, güey. Yo, ¿sabes que soy el güey más objetivo que existe en este planeta, güey? No es cierto, no es cierto. Y aparte es un torneo que le convenía más ganarlo Hechicero, güey. La neta, por el gran año que tuvo, güey. Y si Místico no quiso defender su campeonato, güey, pues mejor dárselo a Hechicero, la neta. Mira, mira, con esto yo creo que también podemos llegar al punto de decir algo que creo que la mayoría, si no es que todos los que nos gusta este pedo, este negocio, pues sabemos que nos vamos a llevar muchas decepciones, ¿no? Habrá quien te diga, ay, ¿por qué te decepcionas? Y ya sabes que eso es planeado, que eso ya lo tienen previsto. Pues sí, pero es otro tipo de decepción. Ahorita que ya eliminaron a nuestros equipos, el de Orlando lo golearon, el mío lo eliminó su máximo rival, ¿no? Te decepcionas y dices, verga, güey, o sea, qué pinche asco, ¿no? Le voy a un equipo culero. Pero el otro torneo íbamos a estar apoyando, es una realidad. Es un tipo de decepción. El tipo de decepción que uno tiene dentro de WWE, del consejo, de toda la lucha libre que engloba al negocio, es, puta, yo no hubiera hecho eso, porque creo que es una mala decisión. Con base en lo que uno ha estado viendo en tantos años, de los 15 a los 20, de los 5 a los 53, todos tendrán una opinión distinta. El rechazo a cierto tipo de decisiones es así. De repente, imagínate, voy a hablar de una estupidez por completo. Octagón le gana a Cody Rhodes. Habrá quien diga, ah, no mames, increíble, porque yo lo veía desde hace un chingo de tiempo, a huevo, ¿no? ¿Te imaginas que Octagón le gane a Cody Rhodes mientras festeja suena la bamba, güey? Y Cody Rhodes ahí tirando. ¿Sabes? Estoy diciendo... Estoy diciendo ese tipo de cosas porque habrá quien diga, está verguísima. Pero habría quienes dijéramos, no, güey, o sea, ¿cómo crees, no? O sea, no puedes tirar a alguien como Cody Rhodes con un señor que ya tiene sus años, ¿sabes? O sea, que se enoja. O sea, sería algo así. Estoy exagerando el ejemplo para que podamos llegar a... Pues, a una conclusión, ¿sí? Ajá. Que es que te iba a decir también, perdóname, estoy pensando mucho. Y eso ya es mucho para mí. Sí. En la... No me acuerdo si fue esta semana, güey, creo que sí. Le puse a TUDN un ratito en la mañana mientras desayunaba. Y me salió Azaña, el deporte vive. Me salió el final de un programa, güey, que se llamaba Rudos contra técnicos. Y empezaron a hablar de, pues, rivalidades, güey. De... Puta madre, qué mala memoria tengo. De... Ay, cabrón, no me puedo acordar del nombre de este luchador. Pero bueno, del cómo se empezaron a contar historias, la, 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 la. Del por qué se llaman Rudos, por qué se llaman técnicos. Y obviamente lo de Toreo, güey, que... No mames, o sea, tú lo ves en imágenes, en videos y se ve impresionante, güey. Y a ese tipo de fan me refiero. El fan que... Y ahí lo decían, güey. Es un... Es un fan que viene y te grita de todo porque su... Su mantra es venir a las luchas, güey. Si no veo las luchas, no me siento completo. Pues sí, es una catástica. Iban con familias, con niños. Sí, güey, es catártico el pedo, güey. O sea, tú y yo lo hemos vivido desde que en casa, solos, güey. En un teléfono, viendo... O sea, de todo, güey. Yo creo que es catártico el pedo. Y bueno, por ahí hablaron del maestro Kanek. ¿No? Así que pues también... Leyenda. Solamente te quería mencionar eso, güey. Muy buenos programas, muy buenos contenidos que tienen que ver con lucha libre, güey. Ya por ahí nos han recomendado varios, pero... Sí. Bueno. Sí sé de muchos. Igual sí se meten. Teniendo pendiente Ironclaw. Vela, güey. No mames, es una gran película. Quiero ver un video antes, así como... No sé. ¿Dross tiene algún video de la familia...? No sé, güey, pero ¿para qué? O sea, como para adentrarme, güey. Más así como... Como llegar... ¡Pum! Fresco. Pues supongo que debe haber, güey. Supongo que debe haber algo. ¿Qué hay, pero? Se me ha olvidado. Ahorita está como en 40 pesos. Es más, acaba ya el episodio. Que está en 40 pesos, güey. Te cortaste un poco, güey. Y nada más lo escuché en 40 pesos, güey. En Prime Video está. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, yo la compré para verla. Bueno, la renté. Bueno, por último, Fightful reportó que dentro de All Elite se dice que actualmente el contrato de Penta finaliza la próxima semana. Así que será, gente libre. Ya esta noticia salió hace una semana, güey. Entonces mañana ya es, sería hipotéticamente si Fightful reporta correctamente, sería agente libre Penta. ¿Por qué? Porque se le agregaron el tiempo que estuvo lesionado, güey. Para evitar que se fuera rápido con WWE en eso que platicamos hace unos cuantos meses. Que parecía que ya se iba a ir, que ya tenía algo apalabrado. Lo que hizo Tony Khan fue hacerle la movida de te pongo, te agrego los meses que estuviste lesionados porque no cumpliste estrictamente el contrato. Y por eso se retrasó este movimiento, ahora si ya es agente libre, podría negociar prácticamente con quien se le plazca, Mauricio. Yo creo que es una buena movida por parte de este Khan, de Tony Khan. Yo creo que es una movida interesante para él, para su propio beneficio, ¿no? Sí. Pero pues también yo creo que es como los papás que nunca dejaron a sus hijos tener redes sociales y hasta novios tenían a escondidas, ¿no? ¿Sabes? O sea, al final de cuentas le estás generando un deseo, güey. Un deseo. Y aparte, güey, se lo prohíbes y se libera en las fechas más verga de WWE, güey. Sí, güey. Rumble, Elimination Chamber, Resume. No mames, o sea, está cabrón. Está cabrón, pero bueno. También por ahí vi que ya Alexa Bliss está pautada para regresar en el Road to WrestleMania. Bueno, lo de las lesiones lo iremos hablando conforme avance el episodio de Sub-Apsis. Sí. Pero bueno. Pero pues ya con las noticias dichas, que fueron pocas, vamos con lo que sucedió en Survivor Series, Mauricio. Empezando por, ¿qué te pareció en un conjunto, en un global, el evento canadiense? Híjole, güey. Híjole, es que yo sé que tú eres muy crítico. Y sé que a lo mejor puedo decir algo que no te parezca. Y la verdad, con ese carácter que te cargas... Es que la última vez que nos vimos en persona me pegaste, güey. Entonces... Lo disfruté. Lo disfrutaste. Yo también. Lo disfruté. Creo que en general fue un evento muy cumplidor. Sí. Es que a ver, yo lo platiqué en el episodio 79. Si no lo has escuchado, para aquí este episodio 80, vea el 79. Bueno, es que dura mucho. Pero bueno, yo no podía verlo en vivo porque Orlando me lo dijo. Empezó a las 5. También yo no tenía en cuenta que era en Vancouver. Pero bueno, empezó... Sí empezó a las 5, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo tenía que ir a trabajar a una transmisión que ya tenía yo apalabrada para lo que me dedico. La narración del fulbo. Y yo venía de regreso en el transporte y opté por no ver nada. Que la verdad fue una experiencia que me gustó. No me spoilé nada. Llegué, vi el final de la Wargames masculina. Y dije, ok. Ya vi todo lo que me perdí. Vamos ahora sí a entrarle. ¿No? Por ahí cometí el error de ver un mensaje donde ya veía... En un grupo en el que estoy donde vi qué pasó en la de Gunter. Pero bueno. De ahí en fuera... Sí, de ahí en fuera no tuve nada. Lo hubiera disfrutado más. Pero no tuve nada de apoyo previo. De un spoiler, no. No me metí a redes sociales. Llegué y lo vi a destiempo. Inmediatamente terminó. Lo puse y ahí me lo aventé completo. Entonces, te puedo decir que la experiencia fue grata. Porque no tuve yo el... Ah, ya sé qué pasó. ¿Sabes? Pero sí lo disfruté. Mucho. Fue un evento bueno. Ay, perdóname, perdóname. Aparte, ayer y hoy han sido días un tanto estresantes. Hoy un... Donde quiera que esté ese pendejo. A mi papá un imbécil, güey. Un imbécil ahí por Xochimilco. Güey, no es mamada. Se bajó del carro, güey. Se bajó del carro a decirle de cosas a mi papá. En el asiento del chofer. Únicamente porque mi papá avanzó. Y este güey, no. No mames, qué pedo, güey. Ese tipo de cosas me han pasado este fin de semana. Solo antes para dar calibre. Y a lo mejor fue tanto mi estrés de ayer. Porque ayer también... No me voy a poner aquí a platicar mi día, ¿no? Pero ayer sábado 30 de noviembre. Fue un día que me llevó al estrés completo, güey. Estuve al borde de que me atacara la ansiedad. Estaba muy estresado. La, 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 la. En el regreso ya me tranquilicé junto con mi hermano. Llegué y desconecté mi cerebro, güey. Lo disfruté como lo disfrutaba el Mau más fan. Y creo que eso también me ayudó bastante. Por eso vengo a algo barco. Ok. Sí, fue un buen evento. Creo que todas las luchas cumplieron. No hubo ninguna que yo sintiera como tal decepción. Todas pasaron el examen. Entonces me parece correcto el evento. Me parece un evento muy bueno. Bueno, no muy bueno. Un evento bueno. Pero sí como lo dijo uno de los comentarios. Siento que fue una manera un poco floja de cerrar el año. No por este evento. Sino por la seguidilla que tuvimos del antepasado y del pasado, güey. Y que como tal no lo cierra, güey. Ajá. O sea, porque... Todavía viene... Ya voy a decir Saturday. Porque Saturday Night... Saturday... Es que se me complica más. Saturday. Saturday Night... Saturday Night Main Event. Y pues hay cosas chidas, güey. Como el Cody Rhodes, Kevin Owens. Como la final del campeonato por los Estados Unidos. Otra vez la dislexia. De la final... ¿Sí lo dije bien? Sí, güey. ¿Qué pido, güey? La final por el campeonato de los Estados Unidos. ¿Tonto? ¿Qué pido? Por ahí, ¿no? Que, por cierto, en Raw... Que eso no me gustó, güey. En Raw... Dijeron... ¡Ah! Se nos olvidaba. Campeonato Intercontinental Femenino. Ah, sí. Sí, muy random. Muy de la nada. Muy raro, güey. Así... Pero bueno... Hablando de femenino, yo creo que empezamos con eso, ¿no? Sí, vamos en orden cronológico. ¿Qué fue la War Games femenina, Mauricio? Y tengo que decir... Mi lucha favorita de Survivor Series. ¡No mames! War Games, güey. ¡Vete a la verga! Mi lucha favorita de War Games. Yo he visto muchos comentarios que le tiran una... Oh, a ver cómo... War Games. Te escuchas como un comercial de algo, pero no me acuerdo de qué, güey. Como el de antes, güey. No sé si todavía lo hagan, no he puesto atención, pero antes había un... WWE presents Survivor Series. Ah, sí. Cuando empezaba algún evento... Oh, no. Ajá. Yo he visto mucho a gente que le tira mierda a la War Games. Yo no he visto... Yo no he visto hate, güey. Sí, yo sí, güey. Como que nuestro algoritmo nos ha... Hay comentarios diferentes. A ver... Yo sí tengo algo que decir, güey. ¿Qué? Estuvo bien verga la sorpresa de la War Games femenina. Es sorpresa muy... Yo pensé que... Güey, luchó gronda, cabrón. ¿No viste? En Cherría se mamó, güey. No, sí se mamó, güey. No, 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 no. Qué pedo, güey. ¿Qué pedo? Este... Sí, cuando salió, güey. Y te digo inmediatamente que estaba yo viendo el evento. Estaba mi hermano conmigo y le dije... ¿Qué pedo, güey? Es gronda, güey. Estaba chido su máscara, güey. Sí, güey. O sea, tiene... Rhea tiene esta particularidad que fuera del ring también te puede mostrar algo, güey. Un atuendo, maquillaje, alguna promo, ¿sabes? O sea, creo que te puede mostrar cosas chidas. Canta, güey. O sea, mal, pero canta a Bobby Murphy en un video, güey, de repente con una rola de Justin Bieber, ¿no? O sea, es chidita Rhea Ripley. Yo sí he visto... Yo la disfruté mucho. Quiero ser bien sincero, yo la disfruté mucho. Lo di yo, Sky, me pareció maravilloso. Al mismo tiempo de lo que hizo Tiffany Stratton. Increíble, güey. Ah, te iba a preguntar... ¿Qué dije yo en la predicción, güey? Ah, tú dijiste que ganaban las Faces. Bueno, la tine. ¿Tú dijiste? Yo las Heal. No me sorprende, qué pendejo, güey. No, no, no. Este... Yo sí la disfruté mucho, güey. Me parece... Conjuntando los World Games, obviamente sin hablar directamente del masculino, güey. A mí me parece que las entradas... Con el Advantage estuvo muy cool. Para que en el momento de que fuera... And now, let the World Games begin. Eso, güey, yo creo que fue de lo mejor que se hizo en el mismo World Games. O sea, se llevó a un punto muy chingón la estipulación, güey. Yo creo, eh. Habrá quien te diga... Es que... Lo que quieras, güey. Lo que quieras, pero creo que funcionó. Si algo me pesa de este World Games... Es lo de Jade Cargill. Que muchos están diciendo que sí está lesionada. Otros están diciendo que no está lesionada. No sé, güey. A ver, si es parte de su turn heel... De que se haya hecho la lesionada, güey. Para no participar. Y que... Órale, qué chingón. Si sí está lesionada, también qué chingón. Porque no podía participar, güey. O sea, no iba a estar ahí toda lastimada. En una... En una estructura de dos rings y una jaulota, güey. ¿No? Pero sí me hubiera gustado ver qué... Qué pasaba con ella, güey. Porque la mayoría, sin contar a Nia Jax, me parece nada más. Ya habían tenido una lucha de World Games. Les hicieron una presentación que salió en Instagram, verguísima, güey. Donde pasaban a todas diciendo alguna frase. Creo que... A mí yo lo disfruté mucho, güey. Y vengo muy barco, te digo, ¿no? Hoy para calificar el evento. Sí. Ya vi unos cuantos comentarios ahorita. Y sí veo... No son tantos, güey. Bueno, siempre los comentarios van a ser más hate, güey. Normalmente. Porque son los... A los que les caga siempre tienen la necesidad de expresarlo, güey. Y eso es en general siempre, güey. Como nosotros, güey. Siempre hacemos clip mayormente el hate, güey. Entonces... O no el hate, güey. Críticas constructivas. Las periodísticas del señor graduado, güey. Y de Mauricio. Sí, sí, sí. Pero vi que dicen que hubo boches. Que los silletazos eran muy lentos. Que esa parte sí lo entiendo. Boches como tal no vi tantos, güey. Pero sí entiendo que luego los silletazos eran muy lentos para que se quitaran. Sobre todo cuando interactuaban con Naya Yax y con Naomi, güey. Pero en general yo creo que fue una lucha muy rápida, güey. Que desde el inicio agarró un muy buen ritmo y nunca bajó. Hubo cierto momento antes de que entrara Liv Morgan que hacía una movida a otra. Y luego llegaba una y a la que hizo la pasada le daba. Y luego otra le daba a esa. Y luego otra le daba a esa. Y hacían secuencias muy chidas, muy entretenidas, muy buenas, güey. Entonces yo no considero que sea una mala lucha porque durante todo el tiempo mantuvo la tensión y mantuvo un ritmo alto. Que es complicado en una batalla que te implica tanta condición. Entonces a mí me gustó, güey. Me gustó mucho a comparación de la otra War Games que fue muy lenta a mi parecer, güey. Desde el inicio, güey. Muy lenta y hasta el final agarró un ritmo rápido y más decente en cuanto a agilidad de entretenimiento, güey. Pero fuera de eso, a mí me gustó más la femenina. Siento que todas, güey, lo hicieron de muy buena forma. Todas tuvieron spots muy buenos. Tanto Naya Yax como incluso Naomi, güey. Como Io Sky, evidentemente, Tifi Tifi, todas, güey. Y sobre todo destacar, güey. Se usaron en cierto momento palos de kendo y las tapas de basura y el bate de Liv Morgan, güey. Yo no vi que suavizaran los golpes, güey. O sea, si estamos hablando que hubo silletazos lentos, los batazos que dio Liv Morgan se veían mortales, güey. O sea, se los estaba dando de lleno. Y obviamente si hay kayfabe o no en la construcción del bate, güey, me vale madre, güey. Le entró de lleno el golpe, güey. Entonces, no me siento con la capacidad de decir, ay, no, es que estuvo muy lento todo, güey. No, güey, porque si tú estuvieras ahí, pondrías las pinches manos, güey. E impedirías que te dieran el batazo de lleno, aunque este sea de lo que sea, güey. Que yo creo que aún así duele mucho, güey. Porque los golpes con el palo de kendo, de verdad, no los estaban suavizando. Les estaban entrando directo a la espalda y a las costillas, junto con lo que dije del bate de Liv Morgan, güey. Y eso me apantalló porque normalmente no suele suceder en WWE. No sucedió en el masculino donde sí, por ejemplo, si en Punk agarró la caja de herramientas y se veía que le estaba bajando la velocidad para no hacer otro Drew McIntyre, güey. Entonces, eso me gustó mucho y el ritmo que tuvo la lucha. Si hubo hate, la neta, yo creo que está muy mal enfocado o está enfocado al resultado. Que eso lo puedo entender, güey. Que ganaran las faces y que del otro lado tenías a todas tus campeonas. Eso lo puedo entender totalmente, güey. No, y aparte, a ver, yo no entendí dos cosas para ir quitando, para ir desmenuzando. Pero, ¿qué pedo que una de las armas fue un asiento de excusado, de tasa de arma? Oye, pero estuvo... a mí me gustó. O no sé si lo dices como crítica, güey. Pero a mí me gustó porque de repente igual eso fue un golpe. No me acuerdo a quién le dieron con eso de lleno, güey. De lleno y se rompió. Como golpe, sí. Pero lo que hizo Naomi me dio un cringe, güey. Ah, sí, eso, eso. Ponérselo en la cabeza a Naya Yax y después simular como que le estaba cagando la cabeza o la cara, güey. Sí. O sea, porque no fue como un... que normalmente le muestra el culo, ¿no? De... Fíjate, eso se me pasó muy desapercibido, güey. ¿Quién sabe por qué? Es que a mí... eso sí, güey. Porque, por ejemplo, hubo... cuando iba a entrar Liv Morgan, que fue la última en el orden, y se iba así como temerosa de... No, mejor no, porque me va a madrer Ría y no quiero. Y yo dije, ah, qué mamada. Porque siempre estábamos diciendo, no es la Liv Morgan campeona, cuando regresa, güey. Con el bate y dice, a ver, ahora sí, vengo al World Games. A ver, eso me gustó mucho, güey. Porque te generan una Liv Morgan... ¿Qué es eso, güey? Alguien que sabe que no tiene físicamente un argumento para competir, pero que es muy astuta, güey. Sí. Ve el equipo con el que se unió. Naya Jax y Raquel Rodríguez. Acompañada de la campeona Speed, Candice LeRae y de Tiffany Stratton, que es Miss Money in the Bank. Eso creo que lo reflejaron muy bien. Hay quien dice también que la World Games masculina fue muy buena. Sí. La femenina fue muy buena en cuanto a lo que se mostró, güey. En cuanto a lo que quisieron contar, que era eso, güey. O sea, se juntaron 10 morras que se querían pegar 5 y 5. Sí. Estuvo chido. Estuvo chido eso. Porque también leí comentarios que decían que no había historia y tal. Y sí, no había una historia como tal construida, güey. Pero durante 2, 3 semanas te estuvieron poniendo morras peleándose todas en los shows semanales, güey. O sea, sí hubo un... Lo de Bianca, güey. Ajá. Que es muy tonto que perdone a Bayley, pero necesitaban a alguien más. Y yo creo, güey, que la lesión de Bianca, de Jade, es Kayfabe, obviamente, güey. Y que fue un ataque de Bayley, güey. Para poder entrar al World Games, güey. Está buena esa, güey. Sí, yo creo que es así, güey. Está buena esa. Por eso intentó como disimular, güey, que estaba de su lado y ayudar a Bianca y bla, 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 güey. Y pues se la rifó, güey. O sea, quería entrar como a la lucha y al equipo, bla, 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 ¿no? Nada más para llevarte la contraria, yo voy a decir que ella fingió estar lesionada para poder traicionar a Bianca. Nada más para llevarte la contraria. No me hace tanta lógica, pero está bien. A mí tampoco la tuya, estúpido. Está bien de agrativo. Pero hubo spots muy interesantes, o sea, obviamente destacables el Moonsault de Eoskai y el Cisnes Centón Bombazo de Tifi Tifi, güey. Que qué precioso. O sea, yo esperaba un Moonsault de Tifi Tifi, güey. Una plancha, güey. Pero no mames, el Cisnes Centón Bombazo igual le salió impecable. Muy bonito, güey, muy bonito. No, güey, perdóname. Loca. Ajá, dime, dime, rápido. Loca hacerlo con el basurero en la cabeza, güey. Además lo personaliza porque ya lo había hecho, güey. Sí. O sea, ya lo había hecho. Si las quejas son por esto, pito. La neta, güey, perdón. Si las quejas son porque... Ay, el bote... Huevos, cabrón. No, güey. ¿Cómo crees que vas a criticar que hicieron eso? Son referencias. Está muy chido, güey. Yo creo que se refieren a... O no sé si lo cataloguemos como botch. Cuando va entrando Hillo con el bote de basura, güey. Y está escalando por fuera. Y va con Candice. No sé si eso lo estoy catalogando como botch. No sé, güey. Que se cae. Pero bueno, tampoco es como... Por cierto, Candice se veía preciosa, güey. También gran lucha de Candice LeRae. Me pareció... O sea, te voy a decir spots que se me vienen a la mente y que te dices, güey, no puede ser una mal lucha, güey. El moonsault de Candice LeRae sobre las sillas con el cuerpo de... No me acuerdo quién era, güey. Sí. Luego, el de Io Sky, el moonsault, desde arriba de la celda. Y lo de Tifi Tifi, el cisne sentó un bombazo, güey. Luego, el bombazo desde el esquinero a Naya Jack sobre la mesa, güey. Hubo 500,000 buenosos de la jaula, que me pareció positivo. Muy positivo. De repente sí vi unos muy buenos madrazos que decían, a la verga. O sea, se ocupó muy bien la jaula, güey. Después le sumo los palos de Kendo sin ablandar, con recibidos totalmente, güey. Y los batazos, güey. Y no sé si se me está yendo algún otro, güey. Pero, ah, el Riptide de Rhea Ripley, que le salió el cabrón, güey. No mames, es hermoso, güey. Sí. Es hermoso, güey. Porque yo cuando se subió le dije a mi carnal, le voy a hacer un Riptide. No sabía que con eso iba a ganar. La verdad, no me lo esperaba, pero pues es un buen final. Porque eso hicieron también. Team Leaf, Team Rhea. Sí. Lo dejaron en eso. Ah, y sumale el intento de canjeo de Tifi Tifi. Ah, esa es otra cosa que... A ver, de Tiffany, güey, entró muy bien a la lucha. Muy bien. Sí. Desplegó por completo lo que ella sabe hacer. Estas como 3,400 millones de maromas que hace antes de dar un codazo con brinquito a alguien en la esquina. A mí se me hace una de sus mejores movidas, güey. Tuvo muy buenas secuencias así con Eosky también. No mames, no me acuerdo si es Bailey, güey, la que queda, Bailey o Candice, güey, no me acuerdo. Pero alguien se queda entre las cuerdas y la reja, güey. Ajá. Y como que todavía hace... Se cae mejor para que venga como un... Una lanza, algo que hacen, güey. Para que se vea mejor el spot. Eso me gustó también. Bueno. A ver. Eso te decía que no entendía yo. Cuando vi que llegó sin maletín, dije, a huevo. Yo, te digo, no había visto nada. A pesar de haberlo visto a destino, por no quise spoilear. Y dije, a huevo, ya chingué. Ya, 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 va a canjear. Y... O sea, no me gustó que no canjeara porque no gané la predicción. Pero me gustó que no canjeara porque se notó esta displicencia. Dije, pinche Tiffany, güey. O sea, esta de... Contra quién, contra... Pero de repente Raquel Rodríguez con el... ¿Qué pedo, güey? Pues sí, lógico. Para esto lo querías. Eso estuvo chido, güey. Estuvo muy chido. El pedo este del extintor, güey. O extinguidor, como le digan. Eso está muy cabrón también. Porque hace que Rhea Ripley con astucia se deshaga de Raquel, güey. Sí. Sí, sí, sí. La esposo y queda libre. O sea, la verdad, a mí me gustó, güey. Sí, güey. Estuvo buena, güey. Yo no veo que sea una lucha tan criticable ni llena de boches ni nada. Digo, entiendo la lentitud que comentan. Pero únicamente con Naya Jax y con Naomi. Y de vez en cuando, porque igual hubo una que hizo Naomi y que luego vendió Naomi. Que dije, a la madre, ahí sí se mamó. Se mamó Naomi, güey. Sí, sí, sí. Luego el otro spot que olvidé, que mencionamos lo del... Cuando le dieron con la taza del excusado a alguien en la cabeza. Que también estuvo cabrón, güey. Gran lucha. Muy buena lucha, güey. Y una buena forma de empezar Survivor Series War Games 2024, güey. Así que, yendo a las Calis. ¿Cuánto le pones? ¿Cuántos Maus? Ay, cabrón, pendejo. Me pegué por echarme para atrás. Este... Ay, güey. Es que no fue mi favorita, pero le voy a tener que dar ocho. Sí. A ver, voy a aplicarle a un amigo. A ver, primero tú. Yo le voy a poner... Obviamente no es una lucha de cinco estrellas, güey. No. Le voy a poner... Es que las otras también estuvieron buenas, güey. Yo le voy a poner su 8.5, güey. Híjole, es que yo también pensé en el 8.5, la verdad. Yo también pensé en el 8.5, güey. Sí, 8.5 creo que es lo más... Lo más válido, güey. Bueno. Porque en mi caso no fue mi favorita. Es que... Creo que no tengo una lucha favorita. Lo disfruté. O sea, generalmente... Te digo, me dispuse a disfrutar. Pero bueno. Ok. La siguiente lucha... Fue la de Nakamura y LA Knight, ¿verdad? Yeah. Según yo, sí. Lucha corta, güey. Creo que... Creo que fue la más corta de... De todas las luchas que hubo en Survivor Series. Nada, mala, güey. No estuvo mala, pero esta sí la sentí como una lucha que podría suceder tal y como estuvo en SmackDown. Y me da miedo por el reinado de Shinsuke. Porque sus reinados no han sido buenos en general, güey. Y todos los campeonatos que ha tenido. Pero sí se ve un Shinsuke nuevo, que era lo que le faltaba y lo que le pedíamos cuando se detuvo con su rivalidad. Está increíble, güey. Sí, güey. Y es lo que le pedimos y está grabado en el podcast, güey. Le pedíamos un cambio de personaje, güey. Un cambio de vestimenta. Un cambio de todo. Y lo logró, güey. Lo hizo perfectamente. A ver. Tú haces música. O esa mamada que... No, tú haces música, amigo. Respuesta de sí o no. ¿Te gustó la nueva canción de Shinsuke Nakamura? Sí me gustó. Pero me gustaba más la otra, la verdad. Coincido. Pero este... Esto de... Sus rolas, la original, se llama The Rising Sun. Tiene la palabra sol. Lo que salió... A mí me... Mira, mira, mira. Lo que salió en la pantalla, güey. Que era la bandera de Japón. Simulando un sol, supongo yo. Al menos que esté pendejo. Pues la bandera de Japón simula un sol, güey. Entonces estoy pendejo. Sí, güey. Yo lo miento. Pero, güey. Me gusta mucho cómo... Entra con este personaje súper sombrío. Es la misma rola, pero más oscura. Porque cuando fue Heal por primera vez... En el roster principal de WWE... Fue una rola donde cantaba un grupo japonés. Pero era la misma rola, nada más que como más con rock. Y no. Aquí es una rola más como de personaje... De anime, güey. Ajá. Me robaste la palabra, me ganaste. Como un personaje... Yo no soy consumidor de anime. Y no es por ser racista, eh. No. 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 Y es que, aparte... Es que, güey. Espero no salarlo, güey. Yo confío en este Shinsuke Nakamura. Ojalá sí. A mí me da buenas vibras. Cuando ganó me sorprendió. A mí también. Cuando ganó me sorprendió mucho, güey. No es mamada, grité. Aparte le ganó con una, yo siento, facilidad a la Ignite. Es que, güey, le gana muy cabrón. Porque, a ver, para la gente que no lo sepa. Se luchó en dos rings. Ojo. Me refiero a dos rings porque es un ring unido a otro para el War Games. Pero no los pueden separar y poner. Así que, ellos lucharon en el ring izquierdo. Bueno. Gana Shinsuke Nakamura porque le hace... Se hace el motolito, como dice Marcelo. Lo lleva a esa unión como de metal. Le da... Ah, porque, aparte, L.A. Knight le iba a hacer algo. Como un bombazo o algo así a Shinsuke. Le pica los ojos. Le hace un pichimuadrasísimo que se da ahí en el golpe de... En la parte de metal. O sea, un golpe. Y luego le hace una kinshasa. Increíble. Y gana. Que fue cuando yo grité. ¡No mames! No podía creer que lo hayan hecho tan fácil, güey. Sí, se vio un L.A. Knight débil. Pero totalmente argumentado, güey. Por cómo lo... Le hizo en los combos, güey. Ahora, decisión correcta o incorrecta para mí. Los combos. Para mí, decisión correcta, güey. Sí. Porque comentábamos ya que los títulos mid-card deberían tener reinados cortos, no largos. Aparte, visto bueno el reinado de L.A. Knight. Sí, estuvo bien. Yo no diría que excelente ni mucho menos, güey. Pero sí estuvo decente. Estuvo bien. Pero te digo, me da miedo que el reinado de Shinsuke salga mal, aunque le tengo fe. Y me da miedo que le pueda ocurrir a L.A. Knight. Porque ¿a dónde va a apuntar? No puede apuntar a campeonatos más altos porque no están ahorita a su nivel de rivalidad, güey. No. Entonces, ¿qué va a pasar, güey? Va a tener revancha con Shinsuke, evidentemente. Claro, claro. Pensé que ibas a tardar más y me echó un dulce a la boca, perdóname. Hay mucha diferencia. Exactamente dos meses, ¿no? Dos meses para Royal Rumble. No. ¿Es candidato L.A. Knight a ganar Royal Rumble? Yo creo que entra en un top 10 y está en los últimos lugares. Así que estrictamente, no. Verga, es que a mí me da miedo que lo vayan a poner, güey. ¿Por qué no? ¿Cómo ganador? Si es que yo no lo veo, güey. Pero. No, no creo. Pero es que, güey. Más allá de que sí veo a Shinsuke como un buen campeón y ojalá. ¿Por qué se lo quitas ahorita, güey? Terminandito el año, ¿por qué se lo quitas? Pues... Por eso mismo que tú preguntas, ¿a qué apunta? ¿A dónde va? Yo creo que apunta. ¿A dónde vamos? Yo creo que apunta, evidentemente, a luchar en Rumble. Fuera de eso, a... Estar en un Elimination Chamber. Y ya. Ser candidato al título pesado. Bueno, al título de WWE. Pero quedarse en eso, en candidato. Y eso es lo que apunta L.A. Night por ahora. A menos que le hagan una rivalidad sin título que sea muy interesante o medianamente interesante. Ay, güey. Híjole, güey. Ahora. Ajá, dime, dime. Esto se sale un poco de L.A. Night. Pero durante la lucha estuvieron repitiendo mucho tiempo, güey. Que Shinsuke Nakamura, con esto, era su tercer campeonato de los Estados Unidos de WWE. Así que me puse a investigar el récord de campeonatos de WWE, güey. Felicidades. Así que, adivina, güey, quién es el que tiene el campeonato, el récord de campeonatos de Estados Unidos. Te lo voy a decir más tiktokeable. Adivina quién ha ganado más veces el campeonato de los Estados Unidos. Andá, dale. No, no, no lo sé, güey. Estoy mamando. Dime un nombre, güey. Espera, espera, espera. Dime nombres. Ay, güey. Esta me la sé, esta me la sé. Ay, pendejo. Inserten música de elevador mientras Mau piensa. Estaría verguísimo, güey. Estaría chingado en el episodio. No lo voy a poner. Solo insértenla en su mente. Chinga tu madre. Ay, John Cena. John Cena es un hombre interesante, güey. Pero estrictamente no. ¿Me acerqué? O sea, dime frío, caliente. Te acercaste, te acercaste, güey. ¿Randy Orton? No. Ah. La tercera, la tercera y ya se acaban mis opciones. Ay, puta madre, güey. ¿Quién está ahí? ¿Gargano, güey? Gargano, güey. No me acuerdo, güey. Bueno. El récord es de seis reinados. Pero es un campeonato, güey, que empezó y que originalmente fue parte de WCW. Con su alianza con NWA. Por ende, el portador de este récord tiene que ser alguien ya longevo, viejo. ¿Golberg? No. ¿Eric Bischoff? No. ¿Qué te mordes, güey? Es que me voy a sentir bien tonto cuando me la digas, güey. Porque... Salud. Porque según yo sí me la sí, güey. Ah, memoria, no me hagas esto. Ayúdame, cerebro. ¿Ya te digo? Ya. Ric Flair. ¡Woo! Ric Flair tiene el récord con seis títulos, pero te dije que te acercaste. Porque si contamos desde que el campeonato pertenece a WWE en el 2003, el que tiene el récord es John Cena con cinco reinados. ¡Híjole! Yo lo he estado pensando, güey. ¿Y qué buenas gomitas son estas, güey? Las venden en... No, perdón, es que me las trajeron. Yo lo he estado pensando y John Cena se me hace el principal candidato a ganar Royal Rumble. ¿Soltaron una, por ahí, un rumorcito que sí tiene muy buena probabilidad? A ver, yo no estaría peleado. El gran problema es que alguien como John Cena no merece ganar... No, no, no. No necesita ganar un Royal Rumble. Bueno, ya. Lo hablaremos después. Ahora. Es una gira de despedida, güey. Que también sí vi por ahí que el Sabinovich puso en Lucha Libre Online. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Sushi, sushi! ¡Los bomberos! No, puso... Que le decía él a mucha gente, disfrútenlo, güey. Disfrútenlo porque el día en el que se vaya... Y yo sí ya, cada vez que veo que se va a ir, digo, no, no es cierto, no es cierto. Sí está feo, güey. Sí está feo. Yo te comentaba esto de John Cena y del récord, porque Shinsuke tiene tres. Y lo estuvieron repitiendo y repitiendo y repitiendo. Yo creo que incluso lo podría volver a perder con el Ignite, recuperarlo y encaminarlo a que rompa el récord del campeonato de las Estados Unidos. ¡Hole, güey! Obviamente es un buqueo a largo plazo. Sí, güey. Pero a ver, a mi mente vienen, güey, campeones de muchos campeonatos o de mucho tiempo de campeonato, de reinado. John Cena, Randy Orton, Roman Reigns, Bruno Sammartino, güey, este... Miz con el Intercontinental, Gunter quizá la excepción a esto que te voy a decir, pero la mayoría son made in WWE. O de ese target de... De sí luchador, pero el entertainer, güey. No alguien que puede ir a Japón. Pero Gunter sí es un güey que puede ir a donde sea, güey. Por eso, por eso, fue lo que te dije. También Punk. ¿Crees, güey? Punk tuvo luchas en Japón, güey. A ver, es que, por ejemplo, vamos a comparar los Midcard. Uno es del Miz, güey, y el Miz no ha pasado a otro lado, güey. O sea, el Miz es... Pues es el Miz, güey. No creo que haya mucha explicación. Yo creo que sí está muy aventurado, güey. No creo, porque a Shinsuke no le van a dar algo de WWE pesado. No creo. O mínimo, no en mucho tiempo. Entonces, ¿qué haces con un Shinsuke Nakamura? Pues mínimo que te rompa un récord. Es uno de los mejores luchadores en la historia, sí o sí. Entonces, es que rompa el récord del Campeonato de Estados Unidos. Está muy cabrón, güey. O sea, está muy aventurado. No lo descarto. Pero sí está muy sacado de los huevos, güey. No está sacado de los huevos, güey. Bueno. O sea, si no hubieran estado repitiendo que tiene tres reinados con este, no te hubiera dicho nada, güey. Bueno, a ver. Pero en los Wargames pusieron cuántas Wargames lleva cada quien. Sí. Pero eso es diferente. O sea, con los reinados no te están diciendo todo el tiempo, eh, tiene tres, eh. Tiene tres. No, güey. A menos que esté cerca de romper un récord, como es el caso de Sina, de Orton, de Triple H en su momento, güey. Ay, güey. Tienes un punto. Tienes un punto. Le doy ocho. Bueno, esta lucha no existió o no existía cuando nosotros hicimos el episodio pasado, la agregaron, y en ese episodio dijimos que íbamos a comunicarnos y agregaban más luchas y hacer nuestra predicción, lo cual se nos olvidó. Les pedimos disculpas. Disculpas. Pero evitando, pues, esa lucha en las predicciones. Y yo habría dicho el A-Night, la verdad. A ver si me hubiera agarrado de sorpresa. No puedo tirar un. Yo sí hubiera dicho eso porque va a sonar pendejo, güey. Pero, ¿cuánto le pones? Sí, yo, porque tú ibas a ser el mamador de, a mí, yo sí hubiera dicho que el maestro... Nakamura contra Knight. ¿Cuánto le pones? Ocho. Es que me gustó. Te digo que hoy vengo barco, ¿eh? Hoy vengo barco. Ya he sido maestro, así que sé de esto. Este, a mí sí me gustó. Ocho le pones. Sí, sí, sí. Ay, es que espérate, falta la otra, cabrón. No, sí, güey. No, no. Sí, ocho, ocho. Yo le voy a poner a esta. Me gustó, pero te digo, la considero, o la consideré como una lucha de SmackDown, le voy a poner 6.5. A la mierda. Pero la disfruté. No estoy diciendo que sea mal. Sí, hoy voy a ser yo el policía, bueno. Y como siempre, tú el culero. Bueno, después de esta, ¿cuál siguió? ¿La de Limia o la triple amenaza? Triple amenaza. Yo no lo hubiera puesto así, pero bueno, la triple amenaza. Ok, triple amenaza, que tampoco hicimos predicción de esa, porque tampoco existía. Pero bueno. Igual lo hubiera dicho Brown Breaker, ahí sí te debo de decir. Muy buena lucha. Increíble. Mi favorita. Tú, aunque no tenías favorita, chúpala, güey. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ten en cuenta que en este momento estoy sobreviviendo. Estás drogado. Sí. I'm so high. Diría Matt Riddle. Güey, esa vez me dio mucha risa. Como estoy subiendo a una escalera y dice, I'm so high. No, estoy muy cansado, güey. Estoy. Oye, hablando de cosas pendejas, el segmento slash comercial que tuvo Otis con Maxi. Increíble, güey. Estuvo cagadísimo, eh. Increíble. Si no lo vieron, es un comercial de playeras. No digan la marca. Ni sé cuál es, güey. True Classic. No mames, vete a la mierda, güey. Y sale Otis de que, ay, sí, la playera que le dio Maxi y aquí la Tuzawa ya es muy... Ya lo puso de buenas. Y Maxi le dice, pero qué tal que te buscamos unos pantalones. Y sí, y se va con los huevos de fuera caminando por el pasillo. Obviamente esto bloreado. Qué mamada. Sí, censurado. Bueno, la triple amenaza yo creo que sí fue muy buena. Usaron lo que saben hacer estos tres, que es hacer fuerza. Luchar con mucha fuerza, con un estilo fuerte también. Y hubo rodillazos, hubo lanzas, hubo... Usaron la mesa de comentarios, la barricada, los escalones. Siempre Brown Breaker se ve espectacular cuando toma vuelo y hace una lanza o hace un... Un... La del final es brutal. Podazo, güey. También se aventó un vuelo desde arriba del ring. Bueno, desde como el borde del ring a la mesa de los comentarios donde estaba Kaiser y donde estaba Sheamus. Y se los lleva de forma espectacular. Es un gran luchador, Brown Breaker. No deja de sorprenderme con todo lo que hace. Definitivamente se merece todo lo que le está sucediendo. Se merece la victoria. Sheamus se queda todavía a una victoria de convertirse en Grand Slam. Que eso... Me voy a permitir interrumpirte rápido. Porque también se ha dicho mucho que no es campeón Grand Slam. Sí. Entonces, yo creo que ahí viene, ¿eh? Sí, se va a venir, güey. Y... Este... Kaiser también se vio muy bien, güey. Un Kaiser que no ha tenido tanto éxito en lo individual. Pero creo que se está perfilando para que Damesh hacerse más importante en esta... Kaiser está cabrón. Está muy cabrón, güey. Es un gran luchador también. Por ahí se aventó buenos movimientos. Este que corre y da unas dropkicks y los estrella contra los escalones metálicos. Sheamus jugó de forma espectacular con el público. El público siempre estuvo muy conectado en la lucha. Lo único que les faltó, creo, fue aprovechar las reglas de la triple amenaza como tal. Porque lo único que se usó fue un bastoncito, el bastón de Sheamus, güey. ¡La cachiporra! La cachiporra, güey. Y ya, fue lo único que se usó. Entonces me hubiera gustado y le hubiera añadido más que hubieran agarrado más objetos. Pero la verdad es que no se sintió tanto. O sea, la lucha fluyó muy bien. Funcionaron bien. Se sintió rencor entre los tres. Y yo creo que esto va para una segunda parte, ¿no? Sí, güey. A ver, eso que dices, güey, de que se sintió rencor entre los tres. Cuando Sheamus va a ganar, güey, con ese puto rodillazo que le parte la cara a Braun Breaker. Y ya va a ganar. Y el puto Ludwig Kaiser jala en el último segundo, güey. Al árbitro. No mames, fue increíble, güey. Sí. Yo no... Ay, hijo de eso. Yo dije, ya ganó, güey. Ya ganó, güey. Sheamus campeón, no te mames. Cuando lo quita, güey. Yo dije, cómo te amo, pinche Ludwig Kaiser. Pero hoy no. Hoy no, cabrón. Hoy no. O sea, querías que ganara... Es que, güey, la gente se conectó mucho con Sheamus. Sí. La gente... Y llegó un momento en el que yo dije, cabrón, que gane Sheamus. O sea, dije, ay... Pero, si se lo van a dar, yo creo que se lo van a dar en WrestleMania, güey. Pues, ya pasó algo similar, güey. En WrestleMania 39 y no ganó. O sea, se le están haciendo larga, güey. Y eso me agrada, porque es algo que ya habíamos comentado alguna vez. Te gusta que te haga larga. Ya habíamos comentado alguna vez que estaría chido. Con Charlotte, creo que lo habíamos comentado. Que, de repente, ella estuvo muy cerca de ganar y romper el récord de campeonatos mundiales, güey. O no me acuerdo qué récord tiene ella. Y que estaría chido que se lo alargaran y que, uy, ya lo va a romper. No, pierde, 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 pierde. Y que su historia a largo plazo sea eso. Perder, 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 perder. Hasta que por fin logre romper el récord. Si se la aplican a Sheamus, estaría también muy chido. Y que, digo, ya se la están aplicando, güey. Ya lleva... Lo dijo Marcelo durante la lucha. O Jerry, no me acuerdo. Lleva como 10 luchas por el campeonato intercontinental, güey. Claro, ¿no? Y aparte, güey. ¿Qué es de Sheamus? Porque se lastima las costillas dentro del KF? Espero. Y se acabó madreado, ¿eh? Se le veía raspada. Sí, güey. No, y dice Marcelo. Yo no sé si esto es el final de la carrera de Sheamus. Obviamente, exagerando, ¿no? La situación. Pero lo entiendo en el sentido de, güey. Sí es cierto. Sheamus no es un niño. Ahorita te digo. Según yo, tiene como 39, ¿no? No, yo creo que debe tener como 40. A ver. 40. Bueno, debutó en 2011, güey. Y era muy joven. Eso sí me acuerdo. Entonces, debió haber debutado. ¡A la madre! No, güey. Tiene 46. Sí, güey. Sí. No mames. Bueno. Sí me sorprendí. Tiene 46 años, güey. Y entonces, pues ya no. O sea, ya está más cerca de retirarse. Ojalá falte mucho, pero está más cerca de retirarse. Que de la fecha en la que debutó, güey. Entonces, sí se juega también con él. No mames. ¿A poco no le va a llegar a Sheamus la oportunidad de... Ya no puede competir con ese tipo. Güey, Brun Breaker es una bestia, güey. Brun Breaker está cabrón, güey. La lanza que hace para ganar, hermano. Es para que te... Güey, es para que te duermas de aquí hasta el 2054. Para por fin poder ver algo nuevo, güey. A mí no me gustó. No mames. Fue increíble, pendejo. Yo creo que ha hecho lanzas mucho mejores, güey. Güey. El tipo vuela, güey. Pero siempre vuela. Pero siento que ahora Sheamus no la vendió bien. No, pero es que la lanza con la que gana... Se la hace a Ludwig Kaiser, ¿no? No, se la hace a Sheamus. Ah, no. Perdóname. La estoy cagando. La lanza... O sea, le hace otra a Kaiser, que es muy buena. Por la emoción, sí. La que le hace a Kaiser, güey. Antes de ganar. No mames, güey. Vuela el hijo de perra, güey. No mames, güey. O sea, eso es lo que yo creo que en esta historia está tan linda por parte de Sheamus, güey. De verdad está un vejete. Alguien de la edad de Sheamus para competir con... Güey. Con dos que vienen para arriba, güey. Ludwig Kaiser y Braun Breaker. O sea, eso es lo que me sorprende a mí, güey. O sea... Y la verdad, la lucha la resistió muy bien. Tiene un físico impresionante. Regresó gordito y ahorita está impecable otra vez, güey. La gente lo quiere. O sea, yo creo que puede ser en el Road to WrestleMania. Es más, güey. Es más. Lo firma ahorita. Va a tener una lucha contra Gunter en el Road to WrestleMania. No creo. Hijo de... No creo. Pero por el campeonato, ¿qué pesado? Sí. No, pues no. Royal Rumble. Ojalá ese lugar sea de fin valor. Royal Rumble. Royal Rumble. Royal Rumble. Royal Rumble. O puede estar un Elimination Chamber por el campeonato mundial pesado. Es que fíjate, ¿sabes? ¿Cómo buquearía yo? Por si extrañaban esta sección. No lo extrañan. Lo haces cada episodio, Mauricio. No lo extrañan. Verga. Bueno. How do I... Yo creo que si lucha contra Gunter en el Royal Rumble y pierde, pero así de que otra vez en el último de puta madre, y le dan este Road a ganar el campeonato intercontinental en WrestleMania, estaría muy lindo para él, güey. Sí. Sí, sí estaría lindo, güey. Así lo buquearía yo. Terminamos esta sección. Ahora, hablando de Maus, ¿cuántos Maus le pones a la triple amenaza por el campeonato intercontinental? Nueve. Nueve. Sí, te digo, hoy vengo... Sí, hoy vengo... Es que yo soy muy buena onda de profe, de amigo, güey. Yo iba a decir, vengo de profe buena onda, pero yo soy muy buen profe. Bueno. Fui, ¿por qué? Te retiraste, güey. Me retiré. No fuiste Grand Slam. No, no fui Grand Slam de... De las clases, pero... Estoy viendo si me llegan al precio, como en Arabia. Ok. Yo le voy a poner un 8, güey. Ok, ok. Sí, la gente pensará que soy tonto y sí, pero hoy vengo muy barco, hoy vengo muy... Sí, a huevo, día es todo. La gente ya te conoce, güey. Sí. Es que te digo, yo soy la parte agradable. Bueno, lo que sigue fue... Damien Priest contra... Bendito sea el señor Finn Balor. Ok. ¿Cómo te quiero, cabrón? Aquí me veo obligado, Mauricio, a ir a las predicciones porque es la única que sí hicimos junto con la final. Y nos vimos bien pendejos, ¿verdad? No. Tú sí la cambiaste. Tú dijiste que retenía Damien Priest. Eso fue lo que dijiste. No podía retener Damien Priest. Dije... Eso fue lo que... Bueno, que ganaba Damien Priest. Tú dijiste que ganaba Damien Priest. Sí, me dejé llevar por mucho rumor. Fallé, fallé mi intuición. Y yo te dije exactamente esto. Retiene Gunter con ayuda de Finn Balor. Sí, güey. Te la tengo que dar. Muy bien, muy bien. Primera vez que haces algo bien en las predicciones, cabrón. Te la de. Y sí la carburé en ese momento, ¿eh? Porque la cambié en ese instante y dije no. Y era muy lógica. Era muy lógica la tuya y yo me dejé llevar por... Por... Por el amor al amigo Finn Balor. ¿Estás de acuerdo? Es que tú dijiste que ganaba Damien y que al final lo atacaba Balor. Eso creo que eso fue lo que dijiste. Sí, es que, mira. Tú no lo sabes, pero... ¿Estuviste en aquella entrevista que le hicimos a Berito Rockstar? A Berito Rodríguez. En el proyecto innombrable. No. Bueno. Yo tampoco. Pero... Yo la produje. Ya ves que... Nos mamoneábamos. ¿De quién produce, fiché? Plataforma más fácil que la tabla del 2. A ver, 2x4. 8. Pero no me preguntes otras, güey. O sea, ya si me preguntas 9x7, ya cambia de pregunta. La del 7 está cabrona. Pero, güey, yo me acuerdo que en aquel momento, terminando, yo subía ahí. Porque te acuerdas que nada más podíamos estar 6 personas en esa plataforma. Y bajé a alguien, no me acuerdo quién, y me subí yo. Estaba tu amigo. Y le dije, oye, Vero, es que yo soy muy fan de las luchas. Y en aquel momento nos dijo, voy a ver si les puedo conseguir un saludo de fin de año. Nada de ser, de fin. Para que, para que, pues, lo puedan poner aquí en los, en los en vivos, yo qué sé, en las transmisiones. Y yo estaba bien emocionado, güey. Yo estaba bien emocionado. Pero bueno, por todo esto y muchas cosas más, yo, la verdad, me dejé llevar, insisto, por ese cariño al amigo Valor. Pero sí, 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 me, me fui. Me fui como gorda en tobogán. Y ya no pude encontrar freno. Y ahí encontraste mi kriptonita, Orlando. Por fin te puedes jactar de que dijiste algo bien. Sí, cabrón. Sí. Bueno. Bueno. La lucha, ¿qué te pareció? De las, yo creo que hasta la más bajita, ¿no? No, para mí fue la de Nakamura. Es que, es que, a ver. Ni el COVID era tan contagioso como tu pesimismo, güey. ¿Por qué, güey? ¿Qué hablas? Empecé, empecé, escucha, escucha. Empecé a ver a Demian Priest y dije, no mames, no lo soporto, güey. Sí, güey. No, no, no hubo un momento en el que lo vi. Y dije, vete a la... Pero yo sí lo soporto, güey. O sea, yo no tengo nada en contra de él, güey. No, yo lo tuve, güey. Yo lo tuve, güey. Cuando vi el video, güey, previo a la lucha. Donde le dice... Quizá tú eres el rey en no sé qué, pero en la calle yo soy... No, tú eres el campeón o algo así. Pero en la calle yo soy el rey. Lo dijo en inglés, obviamente, ¿no? Pero... Y dije, cállate. Cállate, pendejo. Luego cuando lo vi... Güey, tú lo has dicho varias veces. Cuando hace estas mamadas de las campanas del infierno, no sé qué mamada, güey. Sí. Lo vi y dije... ¡Ay! Y quizá era tanto mi temor de que perdiera a Gunter, güey. Sí, yo tuve mucho miedo, eso sí. Yo sí tenía un temor grave, güey, a que perdiera al general del ring. Pero... Eso me ayudó porque... Vi otra vez a ese general del ring. Sí, totalmente. Lo vi, güey. Y... Aparte está verguísima cuando sale Finvalor, güey. Y Gunter dice, yo no necesito ayuda, puñes. Y le da una patada también. Y creo que da parte... Pauta, perdón, a una triple amenaza, ¿no? Yo no creo. O sea, entiendo por qué lo piensas, pero no creo. O sea, yo creo que va directamente un Damian Finvalor. Bien construido, güey. Aunque... Si fuera la triple amenaza, a mí me gustaría más. Porque obviamente Finvalor tiene la oportunidad de ir por... El... Oye, yo también tengo uno de esos en mi mochila y no me lo he comido, güey. Ahorita que me acuerdo. Pero... Si es así la triple amenaza, güey. Yo estaría encantado, güey. Sí, güey. Oye. Tienes que prohibirme comer en los episodios porque si no... Yo ya te lo había prohibido. Mierda. Ve. A huevo. A ver, es que si no están viendo el video... ¿Se pueden decir marcas? Sí, güey. Ya dijiste, no me acuerdo cuál hace rato. Sí, qué pendejo. Bueno. Bueno, es un malvavisco relleno, sabor a fresa y cobertura sabor a chocolate. Azul. Azul. Que termina en ubu. ¿Tú lo prefieres frío o así como lo acabas de sacar de tu mochila? Los dos, los dos. Güey, yo tengo una muy mala manía. Mi familia ha llegado a pensar que estoy loco, güey. Yo puedo comer comida fría. O sea, no fría de que la sacas del refri y así. Pero yo soy el güey que le dicen, oye, pero no está calientito. No, no, no. Sí, échalo. Pero en específico, los dulces, güey, que de repente sacas así, que te lo encuentras en tu mochila, güey, que aplastado, que... ¿No te pasa que sabe de repente muy chingón? Sí, ya lo noté. Te estás atragantando, culero. Pero bueno, basta de disociarnos. Chingue su madre, Damien Priest. Nada. Es que a ver... Luego, Marcelo estaba... No, y es que todos los latinos estamos con Damien Priest, ¿por qué? Porque queremos que cierre el año con un campeonato para Latinoamérica. Y todo el fandom latinoamericano... Sí, todo el fandom latinoamericano cagando al Damien Priest, güey. Es que, güey, yo creo que... Ay, ahorita que hables tú yo ahora, ¿cómo? No es nada en contra de él, güey, pero la neta, contra Gunter yo no quería, güey. No era necesario, güey. Y qué bueno que no pasó. Sí, qué bueno. Es una buena decisión para los dos. Tanto para Gunter como para Damien, güey. La lucha fue buena, estuvo entretenida. Destacar lo que dijiste hace rato, güey, que Gunter revivió, güey. Vimos a Gunter otra vez rabioso, güey. A un Gunter capaz de hacer lo que sea, rudo. Le dio una... Casi toda la lucha fue una madriza para Damien Priest. Casi toda la lucha, güey. Le ganó aplastantemente, güey. Que habíamos comentado la posibilidad de que fuera un squash. No es un squash, obviamente. Pero le gana aplastantemente, güey. Con una llave de rendición increíble, güey. Increíble, porque se la saca de la nada y de repente ya lo tiene aprisionado. En una llave se parece como a la que hacía el Taker de las puertas del infierno, güey. No es estrictamente esa, pero se parece. Y pues termina por perder la conciencia de Damien Priest. Y ganar así y retener el campeonato mundial peso pesado. Gunter. Con ayuda de Finn Balor, que es importante. A ver, lo madrea, güey. Porque se juega con la lesión del hombro de Damien Priest. Con el... Ya está jodido el hombro izquierdo. Y de repente carga a Gunter bien cabrón, ¿no? O sea... Te digo, estos... Se entiende que en el KF superhumanos. Pero, ok, a mí se me hizo dos, tres raros. Ok, bueno. Cuando gana Gunter, güey, le putea primero el hombro. Pa, 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 la mierda. Y le hace su candado, pero con el hombro también para que duela. Y lo desvanece, güey. Eso es lo que me encantó, güey. Sí. Que aprovecharon esta... Agresividad despiadada. Claro, güey. Me callaron el hocico. Lo que te decía yo. Vamos a ver en los términos largos, güey. Y también hay a unas cuantas personas que respondieron un video de... De nuestro TikTok. O sea... A largo plazo... Fue un... Ya no lo chingó. Ya no lo chingó esta historia de... Me veo bien pendejo, ¿no? O sea... Fue como un Gunter dubitativo. Pero otra vez renació ese Gunter de a la mierda todo. Pum, pum, pum. Sí, porque ante la duda, es completamente la agresividad despiadada. Sí, sí, sí. Sí. Rudd's aggression, diría John Cena. Enojado. Bueno. ¿Cuánta calificación de qué? Con su cabello de piquitos. Sí, su short pegadísimo. ¿Cuántos mouse le das a esta lucha? Siete. ¿Siete? Uh-huh. Siete. Yo le doy su... Siete, cinco. Ok. Llegamos así al evento final, Mauricio. Mames, estoy comiendo mucho dulce. Ah, vale, man. The original Bloodline contra The New Generation Bloodline, Mauricio. Team Roman versus Team Sosico. Sodo. Oye, ya vi hasta en inglés un comentario que decía en los clips que han subido de acuerdo de esta lucha de Wargames, que qué pedo con que los uso no saben hacer más que patadas. Yo sí. Y no era así, ¿eh? Pero tengo buenas críticas para los uso en este combate. Sí. Jimmy. Pero, por ejemplo, Servín. Saludos a nuestro amigo de los Summers. Y a Leo. Ya no se me olvida tu nombre, Leo. Discúlpame si escuchaste eso. Orlando hizo que no me acordara tu nombre. Compartió por ahí, creo que era un Survivor Series de 2016, creo que sí, cuando se hizo hasta de parejas, una lucha entre equipos. Hacía llaves, güey, y... O sea, era otro J. Ahorita no. No sé, o sea, entre más fama tengas, menos arsenal, o qué pedo, ¿no? Pues la verdad yo no, o sea, no me acuerdo de cómo luchaba J en esos tiempos, porque a mí siempre los uso, me parecieron bien aburridos, bien indiferentes. Uy, pero no fuera un cien punk viejito, porque estás extasiado. Sí, güey. Pero en esta lucha lo hicieron muy bien. Vamos hablando cronológicamente. Creo que fue una lucha, y la voy a volver a comparar con la de mujeres, porque me sirve para dar mi punto de vista. Creo que la de mujeres tuvo más lucha que narrativa, y esta tuvo más narrativa que lucha, güey. Por mucho. Y funcionó precisamente porque fue una lucha muy lenta, güey. Empezó Jay, y empezó Tamatonga. Ah, güey. Vamos por partes. Sí, nada de eso. Lo de Tamatonga... Ay, perdóname. Perdónenme, audiencia. Entra el New Year's Generation Bloodline, junto, hasta Bronson Reed, y Tamatonga es el que da, ¡epazo al frente, muchacho! Y cuando se mete a la jaula, se pone a trepar, güey, ¿qué pedo con eso? Y empiezas ya a hacer adentro del ring, ya, ya, ¿cómo hace? Ya, 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 ya. Neta, cada vez que hace eso, me acuerdo del video que le hicieron, que es como en un videojuego, güey. Sí, güey. Pero es que aparte... Sí siento raro, güey, la neta. No me gusta, siento raro. Es que, güey, yo creo que lo que han hecho bien, tanto él como Jacob Fatou, es creerse el meme, güey. Ah, ¿te burlas de eso? Ahí está. Pinche, Jacob Fatou dijo como tres millones de veces, ¡I love you! ¡Solo! Y se la pasa haciendo en las manos así, güey. Sí, güey, ¿no? En las manos. Yo creo que se lo ha querido muy bien. Creo que eso es lo que han hecho bien. Tóngalo a qué puto desperdicio, güey. Digo, no es mal pedo, güey, pero... Sí se ve el más flojo. Sí, güey, bueno. Y la entrada del linaje original son todos por separado. ¿Qué fue el primero? No me acuerdo. Pero entiendo, pues, pues, es para provocar reacción individual. Sí. Cosa que los otros no tienen. Dejan al último a Jay. Eso también está muy chido, güey. Dejan al último a Jay porque eso fue parte del trato. Respeta mi lugar. Y, bueno, Roman entra, lala, y, bueno, los encierran. Eso quería ir diciendo. Perdóname que te haya interrumpido. Quería irlo diciendo, güey, para ponerlo en tela de juicio. Ya. Sí, pues, fue una lucha, repito, empezó lenta, güey. La verdad es que los primeros minutos de la contienda me aburrieron un poco, güey. Porque tampoco es que se usaran objetos. Llegaran, llegaban los nuevos luchadores al ring y no agarraban objetos a comparación de la femenina, que sí fue velocidad de objetos, velocidad de objetos. Y esta no tuvo más pausas porque se sintió a un linaje nueva generación dominante, güey. Lo que te permitía tener a los otros en el suelo, que tuvieran su respiro, güey, que la lucha fuera lenta. Entonces, por eso a mí, en sus primeros minutos, no me convenció en su totalidad. Y por eso a mí, la femenina me pareció mejor. Creo que, como tal, agarra sentido la lucha ya al final, güey, cuando entran todos, güey. Cosa que en la femenil no sucedió, güey. Ya había una razón de ver desde antes de que empezara formalmente los wargames. Ahora, cuando entran los uso como pareja, es un punto positivo. Se siente una revolución dentro de lo que llevaba la lucha, güey. Cuando entra Sami Zayn, también me gusta mucho su outfit nuevo. No creo que se lo vaya a quedar porque supongo que era rojo por Canadá. Pero me gustó mucho cómo se veía Sami, güey. O sea, creo que de verdad la... ¿No te acuerdas cuándo fue la otra vez que vistió de rojo? No. ¿En el wargames donde... del linaje anterior? Pues me gusta, güey. O sea, sí se siente como un luchador diferente. Y creo que la vestimenta te aporta mucho, güey. Mucho a que ves una sensación distinta como luchador en el ring. Pero bueno, Sami lo hizo muy bien, güey. J y Jimmy lo hicieron muy bien. Del otro lado, creo que se rifó Tamatonga, se rifó Solo, se rifó Bronson. Menos el único que siento que sí quedó a deber. A los pies de Bronson Reed. A los pies de Bronson Reed. Perdóname. Sigue. El único que siento que quedó fuera de todo lo que se generó, pues fue Tongaloa. ¿Tongaloa? Ah. ¿Quién dijiste? Cien Ponca. No, 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 no. Ya Cien Ponca aportó muchísimo en la narrativa, en la jaula, güey. O sea, eso es impresionante, güey. Él y Roman Reigns, obviamente. El hecho de que Roman haya querido no ser el último, también te da la sensación de que cambió. Porque no quería ser el último, no quería ser... No se veía cobarde, güey. Quería salir a pelear, güey. Y creo que no salir de último significaba eso, güey. Es como tirar el primer penal o tirar el último, güey. Y él quería ser, pues, el penal, en este caso, el penúltimo, güey. Y ayudar a sus compañeros. Cien Ponca no lo deja, lo cual provoca tensión. Que es impresionante cómo te van contando esta historia, güey. De que hay tensión dentro de la jaula desde antes. Cien Ponca se sale sin el permiso de Roman Reigns. Luego se equivoca a Roman Reigns y le hace la lanza a Cien Ponk, lo cual provoca más tensión. Pero a la hora... Ajá. Hay una güey donde va a salir Cien Ponk y Roman le pone el brazo y le dice a Sammy, ¿vas? Sí. Y Sammy, así como de... Verga. Verga. Pero sí, todo eso sumado a lo que pasó al final. Que Roman Reigns se quita del tsunami de Bronson Reed. Gracias a Cien Ponk, ¿no? Esa historia que te va contando Ponk y Roman me parece impresionante. Porque te aporta al resultado final, güey. Mucho. Ahora, luchísticamente creo que... Ajá. De ese tsunami desafortunadamente se lesiona Bronson Reed. Sí, tenemos dos lesiones en la War Games. Una por ese tsunami desde arriba de la celda sobre un Roman Reigns que descansaba en una mesa. Hay un video en cámara lenta donde se ve cómo se le tuerce el tobillo, güey. Se ve horrible. Horrible, güey. Reportaron que necesitó asistencia para regresar al backstage, no podía caminar. Y probablemente... No creo que se lo haya roto, pero yo creo que probablemente va a estar fuera un mes. Mira, me metí a Instagram para citarte la frase de lo que subió Bronson Reed. Sí, por eso estoy a los pies de ese cabrón. Y estoy viendo una publicación de Liv Morgan. Raquel Rodríguez se abrió el brazo, güey. La tuvieron que coser ahí. Sí, sí, güey. Nada, nada grave. Pero mira, en vivo y a todo color, mi estimado. Te voy a citar lo que puso Bronson Reed, que es una imagen preciosa de cuando Pong está quitando a Roman Reigns. Solo psicó ahí el pendejo de Tom Galo a tirados. Paul Heyman viendo expectante junto al referee también. Bueno, Bronson Reed volando. Y entonces pone en la publicación, injuries are temporary, moments are forever. O lo que es lo mismo, las lesiones son temporales. Los momentos son para siempre. Sí, es un gran momento, güey. Y va a ser un gran momento durante toda la historia de la empresa. No, no mames. Yo, la neta, güey. Cada vez quiero más a Bronson Reed. Sin mamada hoy es de mi top 3 o top 5 de mis favoritos. Sin ningún tipo de problema, güey. Sí, necesita buena merch para comprarla. Pero sí, güey. Es un vato que se nota que ama el negocio. Ama la lucha libre. Y hacer este tipo de movidas representa su amor, güey. Y justamente, güey, o sea... Es un momento icónico, güey. Aparte, como... O sea, sí es impresionante. Sumando el peso, güey, de Bronson, güey. Que no es un luchador que normalmente haga ese tipo de cosas. Si nos sorprende verlo hacer el tsunami de la tercera cuerda. Otras seis cuerdas más, güey, en la celda. Está impresionante, güey. O sea, y tú y yo estuvimos en el ring. Arriba de la tercera se ve alto, cabrón. Arriba de la segunda se ve alto, güey. A ver. Yo soy chaparrito. Ya llegó el momento. Alguien llegó una vez. Alguien del proyecto innombrable. Esteban, saludos a Esteban. Yo lo imaginaba muy chaparrito. Él lo imaginaba muy alto. Y cuando nos vimos, él es muy alto y yo soy muy chaparrito. Sí conoces a Esteban, ¿no? Sí. Es muy alto, güey. Mide como un ochenta, algo así. O bueno, no me acuerdo si fue a tu casa esa vez. No. Ah, entonces no lo conozco, güey. Yo mido uno sesenta y nueve, güey. No mido ni el uno sesenta. Y a mí, la segunda cuerda fácil me llegaba al abdomen, ¿no? Sí. No, a lo mejor estoy yo exagerando. Pero no creo que mires uno sesenta y nueve, güey. Bueno. Entonces te subes, güey. Sí te sube un chingo. Sí. O sea, te sube a muchos la mitad de su cuerpo, siendo chiquitos como yo. Está cabrón, güey. Está cabrón. O sea, a veces se... Se normaliza el... Ah, son luchadores, no tienen pedo. Claro que tienen pedo, güey. Claro que tienen pedo. Sí, pero eso no todos lo hacen. En la de Jimmy, güey. Lo pasaron de lejos cuando lo hizo en tiempo real. Cuando pasan la repetición se le ve la sonrisa de... Chingue su madre, a esto vine. A la verga. Me voy a lastimar. ¡Pum! Eso se me hace algo muy cabrón, güey. O sea, yo... Entiendo que te pueda no gustar. Pero cuando vienes con la mamada... De... Es que es falso. ¡Huevos, cabrón! Un güey se acaba de lastimar el tobillo y el otro se fracturó un dedo del pie. Para entretener a millones de pinches trogloditas que estábamos viéndolo, güey. Que nos mama ver güeyes pegarse. No somos trogloditas ni que fuéramos fans de la UFC. Claro. No mames ese güey. A ti sí te mama que te tiren mierda. O sea, lo estoy diciendo en el sentido de... De lo... De lo rudimentarios que podemos ser cuando vemos deporte, güey. De lo... De lo cavernícola que te puedes volver viendo un cabrón que no usa playera con un guante rojo. Decir, sí, claro, mi jefe tribal y levantar el índice. Eso, güey. Eso es a lo que voy. Te vuelves alguien... Te vuelves un niño, güey. Lo disfrutas. Sí, voy a... Sí, como lo que dijo Bret Hart en el documental, güey. Sales de ese estadio y te gustaría... Yo pensé que lo estaban haciendo por... Que casi... Que mataron a mi hermano para... Ah, no, no, no. No, güey. Sales del estadio y te gustaría que eso fuera real. Dejas de ver la tele y te gustaría que eso fuera real. Eso es lo bonito de la lucha libre. Y no porque sea falso, lo repito, güey. Que es esta parte romántica de voy a hacer todo por dar un espectáculo. Por hacer sentir, por causar emociones, güey. Aunque yo me lastime, aunque tenga repercusiones en mi salud, en mi carrera. Vine aquí a hacerlo porque es por nosotros para contar una historia. Por la historia y por ellos. Para que reciban una historia, güey. Y del otro lado de los fanáticos que también entendemos ese sentido. Y aplaudimos y reconocemos, güey. Porque cuando un luchador se lesiona y sale en camilla. Le aplaudes, güey. Le dices gracias por partirte la madre, por entretenerme, güey. Cuando pasa esto con Bronson Reed es lo mismo. Con Jay es lo mismo, güey. O sea, es una simbiosis bien interesante, güey. De amor por el arte, güey. No únicamente por el deporte. Por contar historias mediante este deporte de la lucha libre, güey. Eso es lo bonito de este bello deporte, güey. Y claro, agradecerle a Bronson Reed. Agradecerle a Jay. Perdón, a Jimmy. Lo de Bronson es espectacular, güey. Espectacular, güey. Una cosa de locos. Tiene una caída fea que sí es porque mete los pies antes, güey. Cosa que no hace. A mí me parece error de Punk y de Reigns. En un porcentaje. No. Chécalo y no. En un porcentaje muy chiquitito, güey. No te estoy hablando de más del 20%. Me parece error de ellos. Un poquito más de Punk. Y de Roman, por confiarse de Punk, güey. Yo creo en cómo se da. Porque chécate cómo Bronson Reed tiene que tirarse. Por eso se lastima, güey. Porque tiene que tirarse. Voy a exagerar. Un milímetro para atrás. Y por eso cae con los pies. Porque se da cuenta que ya no puede ir más al frente, güey. Porque, ojo. Digo error. No que ellos se hayan equivocado de puta la cagué. No. De que así era, güey. No puede 100 Punk nada más jalarle el dedo, la mano, la muñeca a Roman. Porque no se va a ver creíble cómo caiga. Punk se para. Lo agarra. Prácticamente cubre el cuerpo de Roman con el suyo. Fum. Para abajo. Cae Bronson Reed. Pero en esa secuencia, si Bronson Reed sí se avienta completamente. Como lo hace con los tsunamis. Cae en plancha y sí le pega a Roman y a Punk. Eso creo yo, eh. Yo veo que se avienta normal, güey. Como siempre se avienta. No, güey. Porque es que si se avienta normal no se lastima, güey. Los videos donde lo pasan grabado desde la tribuna, güey. Sí se ve que cae más en diagonal que, digamos, horizontal, güey. Pero es que, güey. Yo creo que esto es por el factor de la mesa. Y siempre lo he pensado. Antes de que sucediera esta lesión, güey. La mesa hace... O sea, tu cuerpo va cayendo horizontalmente así, ¿no? Entonces la mesa te contacta primero así y tus pies caen, güey. Entonces a la hora de caer, pues pasa lo de la... Sí. La... El golpe en el pie. Sí, pero a ver. Bronson Reed es alguien pesado, güey. Es alguien robusto. Yo creo que a como caiga, güey, la rompe. No, pues sí. O sea, el tema no es romperla, güey. El tema es que aunque sea delgada, güey. Va a ser que primero contacte... Estoy simulando el movimiento con una pluma, por si no están viendo. Que primero contacte una parte y por ende, güey, por física, güey, bajas la otra. Aunque sea muy delgada. Es que sí te entiendo, güey. No te estoy diciendo que no. Lo que pasa es que él cae así. O sea, desde que va arriba... Yo lo veo. Lo voy a tener que revisar otra vez. Pero no he encontrado el video. Hace rato le quería mostrar a mi hermano. Está en Insta. Lo acabo de ver, güey. Si me lo puedes enviar, por favor. Hay un mensaje de Insta. Te lo agradecería para también volverlo a ver. Y ver si no la ando cagando yo. Porque creo... Insisto. Creo yo que sí se avienta un poco más en diagonal. Pero es porque se da cuenta que no va a lograrlo, güey. O sea, que... Que la secuencia sí fue muy rápida. Tampoco... Insisto. Estoy diciendo error por llamarlo de cierta forma. Pero es una secuencia en chinga, güey. En la que, como dice Orlando, te tienen que contar una historia, güey. Una historia que es... Los dos güeyes del equipo rival que se están llevando mal. Se tienen que quitar a este pinche monstruote al Godzilla australiano que viene de refuerzo. Quítalo, cabrón, porque te va a caer encima. Entonces, lo rápido de la secuencia hace que Bronson Reed diga, puta madre, ¿no? Si caigo así, me los voy a llevar. Yo insisto. Creo que tira el cuerpo un poquito hacia la parte baja. Y por eso cae con el tobillo. Al menos... Que esto lo dudo. Pero es que es una altura más alta, valga la redundancia. Que se haya aventado mal. Yo creo que se aventó mal. Porque mira, el de Jimmy... Ya, el de Jimmy es muy bonito, güey. Es de lo mejor o lo mejor que le he visto hacer a Jimmy Uso en toda su carrera, güey. Es precioso. Y tú lo dices bien. Se le ve la cara de que, güey, vamos a rifarnos. Ya estoy aquí, lo voy a hacer. Lo hace, güey. Y este güey sí cae totalmente horizontal, güey. Porque Bronson va cayendo primero desde arriba. Va cayendo primero con los pies. O sea, tiene los pies abajo. Y lo que hace Jimmy es poner los pies arriba, güey. O sea, alzar sus pies y que queden arriba, güey. Y entonces así cae de rodillas, güey. Aún así se chinga. Aún así se chinga el dedo del pie. Pero mínimo no se chinga los tobillos porque no lleva los pies colgando, güey. Los alza como si estuviera nadando pecho, güey. No sé si todos entiendan eso, güey. Pero es como esa posición de dar la patada de pecho, güey. Sí. Es que, mira, también lo estamos hablando nosotros sentados. Yo después de haberme comido unas gomitas y unos dulces. ¿Cómo te dije? De chocolate con fresa. O sea, yo lo estoy diciendo muy fácil, güey. Ellos lo llevaron a cabo. Híjole. El de Jimmy es increíble. Es una cosa hermosa, güey. Es estéticamente precioso. Cuando lo pasan de cerca, güey. Se le ve la cara de a huevo, güey. Esa cara, güey. Que tiene un niño cuando ve una botarga culerísima de un superhéroe en una fiesta con un pastel de un sabor ojete, güey. Esa cara. Esa cara, cabrón. Azul, güey. El pinche pastel. Sí, güey. Que pruebas el pastel y sabe a jarabe para la tos que dices, puta madre, güey. Pero el niño está viendo la botarga de un Spider-Man que trae la máscara chueca, güey. De un Spider-Man anaranjado con morado y no rojo con azul, güey. Pero voltea y dice, mamá. Mamá es Spider-Man. Esa cara, güey. No sé si me explico. O sea, Jimmy lo pasan y sonríe, güey. Y se vuelve loco y dice, puta madre, para esto nací. Y se avienta, güey. Y bien lo dices. Cae su torso y caen los pies. Sí, eso es el tema, güey. Y cae su torso, güey. Justamente eso es que todo tu cuerpo caiga al mismo tiempo, güey. Y con Bronson, lo dices, pasa primero los pies, pegan primero los pies. Yo creo que si le puedo cargar algo de error. Que no es error. Es la misma secuencia. Bronson, güey. Bronson, por eso lo pone, güey. Las lesiones son momentáneas. Los momentos son para siempre. Porque él sacrifica, yo creo, insisto, y con esa me voy a quedar. Él sacrifica caer con los pies. Cabrón con los putos pies, con el peso que tiene. Dice, a la mierda. Si no caigo así, voy a cagar el momento. A la mierda. Y se lastima, güey. Este cabrón me vuelve loco, güey. Eso es el wrestling. Yo la verdad lo veía y yo no... A ver, ganarse se lloraron. A ver, dile otra vez, dile otra vez. Eso es el wrestling. Y con eso terminamos, señores. Sí, la neta, güey. Yo lo puedo seguir viendo y lo puedo seguir viendo. Y voy a decirte exactamente lo mismo. Qué pedazo de luchador es Bronson Reed. Pero en toda la extensión de la palabra, güey. En el me parto yo la madre para entregarle a estos güeyes a niños. Ahí me parece, güey, en... Es que no me acuerdo, güey. Ya, ya perdóname. En SmackDown, en la lucha por la ventaja, cuando Jacob Fatou le va a ganar a Jay, que se lo lleva ahí a la mesa de comentarios y lo empieza a madrear ya para después ganarle, güey. Hay unos niños, güey, como cuatro o cinco niños que están así. No, please, no, no. Jay, Jay, come on. Get up, Jay. ¿Sabes? O sea, como levántate. Ponte verga, Jay. Y cuando se van al ring otra vez, los niños se empiezan a partir el culo ahí, güey. ¡JIT! ¡JIT! ¡Ay! Disfrutando, güey. Porque hay dos güeyes adentro con unas barbas gigantes. O sea, no son unos niños, son unos señores, güey. Que por eso lo hacen, güey. Para que los niños digan JIT. Para que nosotros nos caguemos de risa de que I love you solo. Porque ese güey ya generó una reacción. Eso, güey. Aventar desde la tercera cuerda, desde una puta jaula. Lo que hacía Shane McMahon. Lo que hacía, este... Lo que hicieron Triple H y Undertaker con Shawn Michaels en aquel WrestleMania. También dentro de una jaula. Lo que hicieron dos años seguidos, Shawn Michaels y Undertaker. Todo, güey. Todo, 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 todo. Porque, por ejemplo, desafortunadamente hoy, güey. Hoy siendo... Ay, no, no, ya es lunes. Siendo sábado. Este... Digo domingo. Puta madre, güey. ¿Qué pedo? Siendo domingo, primero de diciembre. En el partido de la Fiorentina contra la Juventus, güey. Desafortunadamente, Eduardo Bobe. Un jugador de la Fiorentina. A préstamo con... Eh... Desafortunadamente, se desvaneció y se empezó a convulsionar. Parece que afortunadamente está todo bien con él. Pero, eh... Pasó eso, güey. Yo afortunadamente no he visto que en la lucha libre pase algo así. Que de repente está... Hemos tenido cosas como la de Big E con Rich Holland, que se lesionó. Esto de Bronson Reed, etcétera, etcétera. Porque ya no se para, güey. Ya no se para, pero porque se lesionó físicamente. Pero no hemos visto este tipo de cosas. Que de repente... Pues un fallo, güey. Ha habido jugadores que mueren dentro del terreno de juego, güey. Y dicen, a la madre, ¿no? O sea, es algo impactante. Pero es algo congénito. Es algo... Que no te esperas. En el caso de estos cabrones... Genuinamente dicen... Y si me aviento desde un edificio para caerle a un güey que está en una mesa prendida en fuego... Con tachuelas, púas... Y después me apagan el fuego con un extintor que trae... También un contenido bastante tóxico que me puede generar una alergia... Para que se ría ese niño que está en primera fila. Es ese tipo de locos. O se traume, güey. Sí, güey. O se traume. Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. O sea... A mí... Yo creo por eso disfruté tanto el evento, güey. Porque vi a los... A todos los inmiscuidos de verdad disfrutar, güey. De verdad generar algo que... Te digo, güey. O sea, yo disfruté hasta la DLA Night. Sí. O sea, me pareció muy chingón todo, güey. Perdón que me haya extendido siempre. La gente quiere escucharme más a mí. ¿Cuánto le pones de calificación? A ver, repíteme las mías. Le pusiste... Ya sé el orden, pero dámelas así. 8-5 al femenino. 8 a Nakamura. 9 a la triple amenaza. 7 a Damien. Y ya. 8-5 igual. Por el storytelling. Por los momentos. Ok. Por las risas. Por todo. Gracias, Silvia Pinar. Yo le pongo un 8. Esa es bien. Ya no me den dulce más allá de la medianoche, por favor. Sí, güey. Yo le doy un 8 a esta... A esta War Games masculina. Y con esto acabamos... En promedio, entonces. Las predicciones. Que diga los resultados. Hoy ha sido... ¿No te parece que ha sido un episodio donde estamos como disociados? Sí. Como que de repente platicamos como si estuviéramos sentados así en un sillón. En un cuarto blanco. Sí, así como... Oye, ¿y si el otro año vamos a Acapulco? Las platicas ya bien raras de sillón. I'm so high, bro. No, yo no. Mi único vicio... Es el wrestling. ¡Pinche pendejo, güey! A ver, échame las tuyas. Pues es que eso decía el punk, güey. No mames, cuando trataba de su pendejo al Jeff Hardy. Sí, güey. I don't drink. I don't smoke. I don't do drugs. My addiction is wrestling. Es 8-5 tu primera calificación. Como te dije, las tuyas y te importó un pita, güey. ¿Ah, las mías? Ya, 8-5 las mías, ya dale. La segunda tuya es 8. Luego 9. Luego 7. Luego 8-5. 41 entre 5, pues sí, 8.2. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, porque sí, es algo que yo pondría así sin necesidad. Verga, entonces la mía va a dar al 7 o al 8 cerrado. A ver. La mía es 8-5, 6-5, 8, 7-5, 8. Sí, va a ir abajo esa, ¿eh? 7, ay, pendejo. 7.7. Ok, me gusta. Me agrada. Ok, ok, ok. Y pues ahora sí acabamos el episodio o número 80. No, espérate, espérate, espérate. No íbamos a hablar de lo de New Day. Ah, sí, sí. Solo rápido. Sí, sí, sí. ¿Se traicionan en Raw? Se traicionan en Raw. Yo supongo que va a ir Big E, ¿no? Sí. Para que sepan, se celebra el décimo aniversario de la fundación de... New Day Fundación. Yo creo que sí hay traición. Y Big E a lo mejor nos da una sorpresa grata. No, no es. O lo atacan, güey. O Xavier Woods lo ataca. Aunque siga lesionado, como le hacían a Edge. Güey. Eso estaría muy cabrón. A ver. Yo no soy fan de Dragon Ball. Nunca fui niño a Dragon Ball. Yo no sé quién es Goku, quién es... Sí, más o menos los conozco. Pero los atuendos que traían en Monday Night Raw, la gente ya se empezó a hacer sus pajotas mentales de... ¿Ya viste? Eso te cuenta... No sé, güey. Si uno es bueno, si uno es malo. Pero a lo mejor por ahí. Lo que se dijeron, güey. Yo creo... Yo creo que es... Al menos... Es más... A la mierda. Es el mejor segmento backstage que hemos tenido en el año. Sí. Bueno, quién sabe, porque... No, no, no. Porque el de la... Cuando la roca se puteó al Cody Rhodes. Pero ese tiene madrazo. O sea, dices puro speaking. Sí, 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 o sea... Ándale. Su... Su spelling bee. Sí, puro... Puro... Qué pendejo eres ya, güey. Puro speaking. La verdad es que sí, güey. No mames, güey. Se dicen unas cosas, cabrón. Sí, bien fuertes, güey. Bien fuertes. O sea, se meten con la carrera de... Coffee se mete con la carrera de Xavier Woods individual, güey. Yo pensé que iban ahí a... ¿Qué, güey? No acuerdas un TikTok que vi de un pendejo que dice... ¿Tú sabes por qué Coffee Kingston tiene el pecho hundido? Esto se debe a que Big Show... Pero, güey, aparte dice... Esto lo contó Coffee Kingston en un podcast. Y pasa al Coffee Kingston, güey. Ni siquiera dice nada. Solamente es de esos videos donde el güey sigue hablando. Pero Coffee Kingston está así moviendo la boca. Pero el güey dice que en ese momento Coffee Kingston... Declaró que por una mala... Un mal pierrotazo de Big Show... Se le hundió el pecho, güey. Porque antes tenía unos grandes pectorales. ¿Qué clase de mierda es eso, güey? No mames. Pero bueno... Sí se mete mi cabrón con la carrera del otro, güey. Sí, yo pensé que hasta iba ahí a ver un comentario de... Ya sabes qué, de Xavier Woods, güey. Sí, güey. Sí, güey. Yo no quería comentar el nombre de Paige, pero... Ay, perdón, güey. Pero yo pensé que se iban a ir por ahí también, güey. Blu-real, blu-blah, 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 blu-blah. Bipe a la puta madre. Pero se mete con que no ha ganado campeonatos individuales... Que ha tenido las oportunidades y no las ha logrado, güey. Le responde Xavier Woods. ¿Cómo se lo dice, güey? ¿Cómo se lo dice? ¿Sabes por qué no ha sido campeón mundial como él y como yo? Porque no eres lo suficientemente bueno, güey. Su amigo de 10 años, cabrón. Yo te lo digo a ti, pero porque te conozco de menos tiempo. Pero también luego le dice Xavier que de qué sirvió la cofimanía, que nada más fue gracias a él y que la desperdició en 7 segundos contra Brock Lesnar. Sí, o sea, estuvo muy, muy denso. Si no lo vieron, vayan a buscarlo a YouTube antes de que sea Raw de mañana, porque es importante. Sí, está muy cabrón porque aparte menciona a Brock Lesnar, güey. Sí que eso me vale madre, digo. Se le hizo más show, yo creo, de lo que merece. ¿Neta, güey? Sí, güey. ¿Cuál es tu...? Güey, odias a The Man Priest. ¿No te gustó que mencionara a Valentín Elizalde? ¿Te enojaste con mi homenaje personal a doña Silvia Pina? Que descansen, pues. Ah, bueno, ya solo quitamos de la lista. ¿Pero ahora cuál es tu problema con Brock Lesnar? No, no es verdad. No, no ninguno. Permíteme. ¿Cuál es tu problema con Brock Lesnar? Me debe de odiar la gente, güey, a esta hora. Pues ninguno, güey. A mí me gustaría que regresara, pero ya que toda la gente diga, ¡Uy, mencionó a Brock Lesnar, güey! Hay que poner atención porque significa algo. Estoy buscándolas, este, lo que dijo Kofi a Xavier y viceversa, güey. ¿Viste que en la conferencia de prensa le preguntaron a Sami Zayn por la lucha que tuvo con Johnny Knoxville y el 100 Punk? No sabían ni madre, güey. O sea, que no sabía que eso había pasado. No, y lo voltea a ver bien sorprendido, así como de, ¿qué? ¿El de Johnny Knoxville? ¿El de Jackass? Sí estuvo muy pendejo eso, ¿no? Pero bueno, ya, 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 perdón. El 100 Punk mamón, güey. Tengo mucha azúcar en el cuerpo ahorita. Bueno, pues ya nos despedimos, ¿o qué? Espérame, ¿quieres que te diga todo lo que se dijeron? ¿Lo vas a encontrar? ¿Cuánto tiempo me das? A ver, ve diciendo tus anuncios parroquiales. Mis anuncios parroquiales es que... Por favor, le den seguir al podcast, si lo están escuchando en Spotify. Por favor, perdón, en YouTube, por favor, denle like. Ah, güey, Eric Bischoff va a estar próximamente en NXT. Sí, pero bueno, continúo. Denle estrellas, cinco estrellas al podcast en Spotify, por favor. Nos ayuda a posicionarnos, por favor, por favor, por favor. Ah, güey, pero no dice... No, pero solo son las imágenes. Cinco estrellas, por favor. Y Mauricio no la encuentra, entonces yo ya me voy a decir. Ah, sí, ya está, ya está, ya está. A ver. Ahí te va. Coffee Kingston dice... ¿Qué has hecho con las oportunidades que te damos? Las pierdes y es la razón por la que nunca te dejamos tomar las decisiones. What's a coffee le dice... Yo recuerdo que estabas aterrado para tomar riesgos, hasta que yo te motivé a que fueras por el título de WWE. Gracias a mí fuiste campeón. No, no, mames, güey. Y luego... Eres la persona que no debería hablar de títulos porque nunca has sido campeón. ¿Y sabes por qué no has sido campeón? Porque no eres lo suficientemente bueno, ¿no, mames? Sí, güey. Y luego... Ah, ya le pusieron. Dijo la once, sí, por lo de Brock Lesnar, ya lo dijimos. Y terminaron con... Te veo en la reunión. Feliz aniversario, una mamada así. Vamos a hacer... Que tendría que haber sido hoy también, ¿no? Pero algún top de New Day o algo así. ¿De sus luchas o de qué? Sí, es que, por ejemplo, he visto que ya lo han subido así de momentos, luchas. ¿Podemos buscar alguno? Y para el próximo episodio, en el 81, empezamos ya... Güey. Acabo de... Me acaba de salir un video grabado por un fan desde atrás en el momento en que se bota Bronson Reed. Pues, ¿cómo no me has mandado ni el otro, pinche perro? Y esto, güey, ya te lo mandé, güey. Y esto ya completamente me da el argumento de que se equivocó Bronson, sí, güey. Ok. Se pasó, güey, se pasó, güey. Ve, te lo voy a mandar por WhatsApp. Ok. A ustedes o lo hago clip o se los estoy enseñando ahorita, vean. Se los voy a poner ahorita en cámara, así que vean el video. A Mau se lo mandé, a ver si se alcanza a ver, güey. Ahí ya lo puse. Sí, sí, se tira mal, sí, se tira mal, se tira mal. Te pasó completamente, güey. Ese me saca ya más de dudas, está como más atrás de él. Ve, se pasa, güey, se pasa. Aparte de que va con las piernas abajo, güey. Sí. Se pasa. A ver, vamos a analizar segundo a segundo. A ver, bájale, bájale la velocidad. No, pues no puedo, vendejo. No, a ver, el momento, güey. Es que si lo quita tiempo Punk, a ver. Sí, o sea, si Punk no lo quita, güey, se chinga Roman, güey. Si Punk no lo quita, se chinga Roman. De hecho, el comentario de... Entiendo que es parte de la secuencia, güey. Pero por eso yo creo que Bronson dice, me tiro así. No, güey, se pasó, se está pasando, güey. O sea, las piernas deberían haber caído más atrás, güey. Incluso, o sea, fuera de que las piernas van para abajo. Para empezar, la mesa estaba muy cerca. Dame su tobillo, güey. La mesa estaba muy cerca de la esquina. Tenía que ir más lejos, güey. Eso causó que recogiera las piernas, güey. Y ahora se pasó. Ya que la mesa estaba muy cerca, se tiró como si la mesa estuviera más lejos, güey. Y también le terminó afectando el vuelo. Porque, ves, si Roman no se quita, le cae con las rodillas, güey. Fíjate cómo Roman también como que brinca, güey. Pues obviamente, güey. Bueno, eso ya es otra cosa. Porque, de hecho, el comentario del que subió esto puso... Si no fuera porque si un Punk quitó a Roman, también se hubiera lesionado Roman junto con Bronson Reed. Pronta recuperación a Bronson. Sí, güey. Bueno, no sé si lesión, pero sí le hubiera dado de lleno con las rodillas, güey. Ve, voy a leer unos cuantos comentarios. Ve, güey. El primero dice, es que también quién lo manda a lanzarse así. Pero bueno. Este se sale un poco, yo creo, del respeto. ¿Tanto así? Sí, güey, porque pues lo está haciendo, al fin y al cabo, güey, para tu entretenimiento. Entonces, ¿cómo vas a decir quién lo manda a lanzarse así? Es como cuando te dicen... Es como cuando tú dices, he hecho muchas cosas por ti y te responden, no te lo pedí. No, mames, vete a la vera, eh. Puta Mary Jane. Y a mi patrón también, chingueso madre ese, güey. Sí, güey, no hay de que voy a trabajarse en puta, güey. Bueno, ya nos despedimos porque Mauricio se está poniendo violento. No, güey, mira, me está gustando esta sección del podcast que es ya más de chill. Chill de cojones. Bueno, nos vemos en el episodio 81. Ojalá les haya gustado. Ya es tarde, Mauricio. It's too late. ¿Quieres hacer algo de ser mañana? Yo sí. Lava ropa. Hasta ahorita, güey. No mames, no laves ropa, güey. Lo puedes usar... 30 veces fácil. Pues sí, ya se acabaron esas 30. Nos estamos escuchando. Nos vemos la próxima semana. Vean, güey, porque mañana va a estar su... Adiós. Yeah. Adiós. Adiós.